19, José Mario Pinto 21, Jerry Benson 27, Jermen Mejía con la 29 y Michael Chirinos con la 33. El equipo que manda a la cancha, Don Pedro Otroquio. Y vamos a ver cómo sale Motagua, cómo salen las Águilas, el equipo que está liderando el campeonato. Sale con Jonathan Ruggier en el marco. Número 19, Denil Maldonado. Número 2, Carlos Zapatía Mejía. Número 4, Marcelo Pereira. Número 5, Iván El Chino López con el 7. Eddie Hernández, número 9, 12. Raúl Marcelo Santos, 16. Héctor Castellano, 17. Wesley Deca, 18. Diego Rodríguez, 23. Juan Ángel, el camellito delgado. Este es el equipo de Hernán La Tota Medina. Y Rexona los invita para que participen a votar por su jugador favorito en Facebook, en la cuenta de Deportes TVC. Junto a Rexona vamos a elegir al mejor jugador del clásico, Olimpia Motagua. Así luce el Morazán. A pocos minutos para que arranque el partido. Vamos a cumplir la pausa. Así ingresa Pedro Troglio a la caña. En el 2017 y el de 2022. El León, el rey, dice presente en el Morazán para hacerle frente a su más encorado rival en el fútbol hondureño, el Motagua. Y ahí están los protagonistas. El encargado de impartir justicia. Ahí vimos a Nelson Salgado. Ya hablar de ellos. El experto arbitral, don Reynaldo Salinas. Construye, construye tu mejor jugada con cementos ultracén. Calidad garantizada. Don Reynaldo, bienvenido a esta transmisión. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Jimmy, Orlando. Tania ya en cancha. Pues aquí estamos ya listos, preparados para ver el trabajo que estará dirigiendo Nelson Salgado. Con el apoyo de Cristian Ramírez. Y desde un país muy distante llega desde la India. Llega Chile Perello para incorporarse a este equipo arbitral. Desde luego como cuarto oficial, Luis Mejiga. Ahí estaremos con la evaluación arbitral que va a ser don Reynaldo Salinas de lo que vaya pasando en el partido. Este clásico de las pasiones. Encienden las pasiones cada vez que juegan estos equipos en todos los niveles. A nivel de aficionados, futbolistas, técnicos y directivos. Y ahí está el Olimpia y el Motagua ya. Y su palado en la cancha para comenzar este partido. La primera vuelta, el partido de la revancha. La primera vuelta que lo ganó Motagua con un gol de Mauro Ortiz. Y ahora el Olimpia que busca superar a Motagua y a Motagua distanciarse. Señoras y señores, se encienden los motores. Comienza el clásico Olimpia-Motagua en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Estamos ya con esta toma aérea para poder apreciar la salida por parte del Olimpia. Para tratar de buscar ya los elementos para abastecer la zona de ataque. Hoy el Olimpia presenta una doble punta. Aquí está Justi Arboleda. Arboleda para el Patón Mejía comienza a elaborar juego en ataque. El Olimpia llega a la marca aquí. Por parte de Motagua para alejar esa pelota a través de Diego Rodríguez. El balón que lo tiene Maylor Núñez. Tocó en corto nuevamente para Maylor Núñez. Maylor intenta escaparse. Parecía falta. Hacía falta. La asistencia por parte del asistente para indicarle a don Nelson Salgado que hay una falta. Que le cometen aquí a Maylor Núñez. Una falta de Diego Rodríguez. Interesante la apreciación de Orlando porque quien lleva la iniciativa para señalar la falta es precisamente Chirley que ha estado muy atenta en este arranque del juego. Tiro libre que favorece a los merengues del Olimpia. Aquí está el rey de copas. El bicampeón de la liga con Kakáf contra el campeón actual de la liga. Y puntero del campeonato el Motagua. Aquí está uno que se hizo célebre justamente por ese gol que marcó contra Alajuelense. El brasileño Gabriel Araujo. Las marcas en el área. Se prepara para el tiro libre Gabriel Araujo. La pelota viene. Cabezazo afuera. Aquí apareció en la zona de ataque el Olimpia para buscar hacer daño. La vamos a ver en la repetición cuando llega Montes. Sí, el defensor se incorporó al ataque para esta pelota detenida que manda el brasileño. El que hizo el gol con el que Olimpia aseguró el título internacional. Y bueno, primera aproximación pasó desviado. Saque de puerta claro. Activa tu superpack ahora con Tik Tok y disfrutado de la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Aquí estamos disfrutando el clásico Olimpia Motagua en la pantalla de Betel Evicentro. El fútbol de élite que tenemos en Honduras. El partido de la esencia. Olimpia Motagua a ver qué nos ofrece el balón de la zona de ataque. La va a buscar Iván López. La gana de cabeza. Viriván toca bien para llegar el disparo. Y el portero Menjibar se queda con esa pelota. Primera amenaza por parte de Motagua. A la portería de Menjibar. Aquí la gana el Olimpia. El partido tiene ritmo en este inicio. Falta y cuidado que puede ser para María. Ahí se está complicando Diego Rodríguez que nuevamente se ve involucrado en una falta. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Bueno, primero fue el camellito delgado el que intentó a portería. Tapó Menjibar. Y esta es la segunda infracción consecutiva que comete Diego Rodríguez. Interesante ver los movimientos de Rodríguez que va a jugar más centralizado. Porque Mejía aparece por la izquierda. Dekas es el lateral por la izquierda en Motagua. Por lo tanto, jugará Diego Rodríguez a la par de Castellanos en el mediocampo de Los Azules. Ubicando la posición que normalmente tiene Jonathan Núñez. Quien está suspendido para este partido por acumulación de tarjetas amarillas. Bien, del Olimpia. Atención a este disparo y la pelota que se va arriba de la portería de Jonathan Felipe Ruller. Cuando aquí está el reclamo que están haciendo. Aparece Héctor Enrique Castellanos a reclamar ahí a Nelson Salgado. Y está el planteamiento táctico de Cerenerbón. Vamos a conocer el planteamiento táctico de Cerenerbón. Que con solo dos al día mejora su memoria y concentración. Vamos a ver cómo paran los equipos. Don Pedro Trollio con un 4-4-2. Dos torres con Arboleda. Y también Jerry Benson y el 4-2-3-1 de Motagua con la Tota Medina. Los técnicos sacan el máximo de su mente. Sácalo tú también con Cerenerbón activamente. Hay una interrupción en el partido. El partido de las pasiones cuando aquí ingresa el cuerpo de auxiliares del Olimpia. Para poder en este momento vemos a Salgado platicando con Jerry Benson. En momentos en los que se produce esta interrupción en el partido. Una buena ocasión la que tuvo por cierto el camellito Delgado. Llegó pleno, llegó solo. Y no le dio una buena dirección a la pelota para Motagua. Muy rápido Motagua en esa acción. Iván López que ganó el balón y asistió bien a Delgado. Pero su remate no fue el mejor. No llevaba mucha potencia ni tampoco buena colocación. Se lo hizo sencillo a Menjibar. Atención, que no te pase, que no puede ver todos los partidos del Mundial. Ingresa ya en Mundial Plus de Deportes TBC. Disfruta de 20 partidos exclusivos que solo los podrás ver en la plataforma de Mundial Plus. Regístrate ya por solo 14.99 dólares. Disfrutarás de lo mejor del Mundial. Esto sí, es un gol. Cada partido exclusivo te sale a 0.75 centavos de dólar. Y los podrás disfrutar desde cualquier dispositivo conectado a red Wi-Fi. Ingresa ya a www.deportestbc.com. Y prepárate para vivir los 64 partidos. Y lo mejor del Mundial con los mejores comentaristas y narradores acompañados de invitados especiales. Vive la fiesta del Mundial en Mundial Plus de Deportes TBC. Aquí estamos con la disputa de esa pelota que la va a ganar. Después de este contacto con Oscar Bonilla García. Ahí está el camellito delgado. Vamos a ver qué pasó en esta acción. Ahí se enfrascan en una fuerte lucha. Luego contacto y mire cómo llega el camellito delgado, señor Salinas. Sí va a ser necesario que Nelson esté muy pero muy activo llegando hasta donde se generan las jugadas por el hecho de que él ha iniciado pretendiendo tener mucho diálogo con ambos jugadores o con jugadores de ambos equipos. Y considero que nunca es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay jugadores que no entienden este tipo de hecho. Preguntamos qué equipo se quedará con el liderato del torneo de apertura. ¿Será el Olimpia o será Motagua? Para que nos escriban las cuentas de Twitter de Roba Deportes TBC. Participe, interactúe con nosotros y hagamos este feedback, esta interacción. Estaremos leyendo los porcentajes y además algunos comentarios en el desarrollo de la transmisión. Pelota que tiene José Mario Pinto que fue gran figura en la final de la liga con Kaká. La mandó para Araujo que la va a centrar, centro que viene. Pelota en el área de vuelta por la zona defensiva del equipo azul. La va a ganar Boniek García. Aquí está Boniek como distribuye, como manda esa pelota para Araujo que la va a centrar, centro que viene. Muy bien, responde la defensa de Motagua. Aquí la ganaba Marcelo Santos. Viene de cabeza el patón Mejía para que la cubra José García y la tenga Juan Pablo Montes. Así que adelante Tania, bienvenida. Para confirmar que el profesor Hernán de la Tota Medina no está por acumulación de amarillas, bueno, hoy está ausente en el banquillo. Así es, así que no tenemos a la Tota Medina. Entonces ahí están sus asistentes, entre ellos César Obando. Y luego Torres también. Y luego Torres. Y es el profesor Torres el que va a estar ahí permanentemente señalizando, pero también siguiendo las indicaciones que le dé la profesora Medina. Una acción de falta que le están marcando aquí a José Mario Pinto. El partido tiene... Se vuelve ríspido ya en la división. Sus precisiones, Orlando, compañeros. Porque la acción es sujeta al atacante de Olimpia. Sí. Lo toman ahí a José Mario Pinto para que pudiera marcar una falta. Error de apreciación en esa acción. Porque la falta, como pudimos ver en la imagen, era contra José Mario Pinto, a quien retienen y lo hacen caer en el césped y no lo dejan avanzar. Vamos con el lanzamiento libre. Balón manejado por parte de Motagua. La gana Motagua. Falta. Una falta que están cometiendo contra Diego Rodríguez. Como lo mencionábamos, el partido se torna áspero. Y vamos con Sanadora. La nueva Sanadora Ultra elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora Ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós, adiós a los hongos con la nueva Sanadora Ultra. Aquí están las águilas azules. Marcelo Pereira para Denil Maldonado. Denil que va a tomar la decisión y la encontró aquí a Wesley Decaz. Se le fue la pelota distraído Decaz. Se le ve el balón de control. Saque de banda para el Olimpia. Aquí están los merengues con Maylor Núñez que busca empujar en la banda derecha. El balón se le escapa. Y ahora es saque de banda para el Motagua. Wesley Decaz que viene para lanzamiento lateral. Aquí está como se presentan sus compañeros alternativas en el medio campo. Viene a manejar ese balón. La tenemos aquí a Michael Chirinos para el Olimpia. Jugador más valioso de la liga con Kaká. Sigue Michael, se quita una marca. Aquí va a buscar en ataque. Primera de Super Jerry. De cabeza apareció el Super Jerry Benson. Que estuvo a punto de vencer la portería de Rugger. Después de una buena acción de Chirinos. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Se enciende el público en el morazán. Escuchamos el grito de Olimpia después de este ataque de León. Buena acción de Chirinos. Buena habilitación para Benson. Que de cabeza define cruzado. Pero desviado de la portería de Jonathan Rugger. Quedó pleno ahí Jerry Benson en la jugada más clara de gol en lo que va del partido. Saque de banda para Motagua. Camellito Belgado. Camellito la jugó aquí para Iván López. Ahora viene balón para Marcelo Santos. Marcelo Santos va a tomar la decisión. Ante la marcación que le hace José Mario Pinto. Ahí está la imagen de Don Pedro Troglio. Venta campeón con el Olimpia. Cuatro títulos de liga. Y una liga con Kakáv. Otra vez el balón abandona la cancha. Saque lateral para las Águilas Azules. Y aquí está Marcelo Santos para hacer el empuje. La marca sobre Iván López Cano. Tiene atrás aquí Marcelo Santos para el Camellito Belgado. El recorrido por parte del Camellito Belgado. Que ahora sí hace el traslado de la pelota para jugarla con Wesley Decas. Ahí la pide Carlos Adonay Mejía. El balón viene mejor para Dominio del Camellito Belgado. Camellito Belgado para Carlos Mejía. Aquí se quita bien una marca. Una de las apariciones importantes en este partido. La gana mejor el Olimpia. El balón viene aquí para que la tenga la defensa Marcelo Pereira. Que logra alejar la pelota. La manda piques a pelota. Cuidado que la puede ganar en ataque Eddie Hernández. Balón suelto. Y el portero Menjíbar se va a quedar con ella. Cuando atacaba el Motagua solo en Movesa. Llévate tu moto hoy y pagala hasta diciembre. Aprovechando los descuentos de hasta 6 mil empiras. Visítanos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. O cotiza en línea en www.grupomovesa.com Movesa Motos que mueven Honduras. El portero Edric Menjíbar. Menjíbar para hacer jugar esa pelota. Nuevamente viene para Dominio de Juan Pablo Montes. Aquí está como la manda Edric Menjíbar al ataque. Estamos viviendo el clásico de clásicos. Una acción en la que le marcan una falta a Denil Maldonado. Una carga por la espalda sobre el colombiano. La torre colombiana Justine Arboleda. Tiro libre para el Olimpia. El partido irá creciendo en intensidad. Si gana Motagua hoy casi define el primer lugar. Sí, porque solo nos quedarían dos jornadas más. Tendría cinco puntos de diferencia en caso que el ciclón se imponga sobre el Olimpia. Sí, dejaría cinco al Olimpia que tiene 29. Igual que Potros que ganó 3-0 hoy su partido contra Lobos de la UPN. El balón a la final. Pero si gana el Olimpia hoy se convierte en puntero del campeonato. Rebasa Motagua. Lo superaría por un punto en la tabla de posiciones. Así de emocionante está esta apertura de nuestra liga 5 estrellas. Ahí están los marcajes que nos identifica. Para ver ahí cómo marca Gabriel Araujo. El saque de puerta. Claro, activa tu super pack. Ahora con Tik Tok y disfrutar de la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Viene el balón en la zona de ataque. Atención que la tiene aquí el Motagua con Iván López. Comete falta sobre Araujo. Gabriel Araujo que se hizo famoso por ese gol. Igual que el Mango Sánchez. El Mango que pasó por Motagua que le hizo el gol al Olimpia. Laterales goleadores. El gol del Mango ante Motagua y el de Gabriel ante la liga alajuelense. Primeros instantes que vemos a López también un poco más volcado a la derecha. Con la velocidad de Mejía que aparece por el otro costado. Busca generar dominio y tener siempre esos elementos de ataque peligrosos. Mejía por la izquierda y más López por el costado derecho. Y Hernández por el centro del ataque. Saque de banda de Banco de Occidente. Saque su préstamo tarjeta de crédito. Cuenta y ahorro con el respaldo y la seguridad financiera que necesita. Viene para saque de banda Motagua. Estamos viviendo el clásico de clásicos. En este duelo de Titán es el balón para Iván López. López que la juega ahora para el camellito Belgado. La tira ahora Marcelo Santos. Se puede complicar y le pueden sacar la pelota. La sigue manejando. La cubre. Ahí llega la marcación por parte de Justin Arboleda. Para poder alejar la pelota. Y tenemos saque de banda para los azules. Marcelo Santos muy activo en la banda derecha. Para Héctor Enrique Castellanos. Que busca pasar una marca. Falta de Castellanos. Está marcando Nelson Salgado. Así que tiro libre para los leones. No ha estado muy preciso Nelson en este tipo de decisiones que ha tomado. Porque ahí realmente no veo por dónde el jugador de Motagua comete falta. ¿No? No. Así que una falla de apreciación por parte de Nelson Salgado. Aquí la manda José García. Intente en ataque la marcación que viene por parte de Marcelo Pereira. Marcelo termina concediendo saque de banda. Rápidamente la juega Justin Arboleda. La deja para Super Jerry. Miren para Justin Arboleda. La puede ganar. La ganó. Le queda la zurda. Le pegó. Rebota esa pelota. Y tiro de esquina. Miren que no parecía que le podía quedar ahí Arboleda. Y ha conseguido un tiro de esquina. La clave ahí. La velocidad con la que sacó desde la banda para habilitar a Jerry Benson. Que trataba de acomodarle la pelota a su arribo. Al final termina logrando el tiro de esquina para los leones. Vamos a tiro de esquina. Amenazada la portería de Jonathan Felipe Ruger. 14 de la primera parte. Esto está cero a cero. Ahí está Arboleda como lo marca Denil Maldonado. Lo tiene de cerca. Y sabe lo que representa, lo que significa el lanzamiento de esquina. El balón que viene arriba. Cabezazo. Ahí apareció de nuevo Jerry Benson. Y el portero que se quedó con esa pelota. Jonathan Ruger la manda al ataque. Buscan ahora en ofensiva para Iván López. La marcación de García. A ver quién la gana. Quién la puede ganar. Viene la marca por parte de Germán El Patón Mejía. El Patón en el auxilio para José García. Aquí está el balón de Maylor Núñez. La juega para Gabriel Araujo. Araujo que ahora sí manda balón al ataque. Buscando la velocidad por parte de Jerry Benson. Que termina cometiendo falta. Atropella aquí a Denil Maldonado. Y marcan la falta. Aquí vamos a ver cómo se jalan. Y todos los forcejeos y todo lo que pasa en el área. Y mire ese cabezazo suave. A la posición del portero. No genera mayor problema. Sí. Esa búsqueda directa. De parte de los laterales. De no pasar el balón por algún mediocampista. Sino buscar en el ataque a Benson o Arboleda. Puede ser uno de los argumentos que pretenda explotar Olimpia en este clásico. Aquí estamos con Juan Pablo Montes. Con pasado motagüense. El balón va a la disputa. A ver quién la puede ganar. Denil Maldonado termina manejando bien esa pelota. La juega Motagua con Carlos Adonay Mejía. Pasa balón a medio campo para Diego Rodríguez. Diego Rodríguez para jugar en corto con la perrita Castellanos. La perrita para Carlos Mejía. La marcación en el mano a mano aquí con Maylor Núñez. Va a buscar asistencia. ¿A quién va a tocar esa pelota? Para el cameguito Belgado. Parecía que le pegaba en la mano. Ahí sigue el cameguito Belgado. Cameguito Belgado para Marcelo Santos. Santos que la manda para la perrita Castellanos. La perrita que la va a tocar en corto para Carlos Mejía. Nuevamente con la perrita Castellanos. Ahora para Wesley Decas. Aquí está el zurdo Decas. Va a buscar centrar. La juegan en corto. Nuevamente el balón viene para Wesley Decas. El pase que viene a la zona de ataque por parte de Castellanos. Para Carlos Mejía. La posibilidad para Motagua. El centro que viene buscando para la llegada de los delanteros. La defensa de la Olimpia que logra alejar a Medias. La va a ganar Wesley Decas. Le queda en el rebote. Tiene la oportunidad para poder centrar. Eso fue lo que hizo. El centro que viene va a buscar en ataque aquí Eddie Hernández. Mejor la gana el Olimpia. La salida por parte de José Mario Pinto. Falta que le marcan a Santos. La falta de Vital Fuerte. Vive lleno de energía tomando Vital Fuerte. Bebible combina vitaminas, minerales y L-carditina que transforma la grasa en energía saludable. Don Reinaldo, ¿qué le pareció esta acción? Ahí está la realidad que hay un desplazamiento pero más hombro a hombro. Es que las cargas que son definitivamente sancionables son aquellas cuando la fuerza es en la zona de la espalda. Pero aquí es un hombro a hombro y en disputa directa del balón. No había falta entonces. Para mí debió haber dejado seguir. Le fue a reclamar por cierto Raúl Marcelo Santos justo ahí le hace Ademanes. Le decía que era hombro a hombro la disputa por la pelota. Ahí está el balón para Gabriel Araujo. Ataque a la Olimpia. Araujo ahora sí distribuye esa pelota para el Patón Mejía. El Patón Mejía que está cambiando de ritmo, cambiando de dirección. La tiene el Olimpia con Michael Chirino. La jugaron ahora para Maylor Núñez. Maylor Núñez el patón. Lo marca el camellito belgado. Viene balón al ataque. Esta puede ser el centro. Cabezazo de Neil Maldonado. Muy bien para liberar el peligro. El balón nuevamente aquí al asedio por parte de la Olimpia. La va a ganar Santos. Santos no quiere complicaciones y mejor manda esa pelota para saque de banda. Saque de banda de Banco de Occidente. Saque su préstamo, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro con el respaldo. Y la seguridad financiera que necesita. Al saque de banda viene ya. Aquí está Gabriel Araujo. Araujo que la jugó para Justin Arboleda. La manda, traje esa pelota. Va a quedar la posibilidad. Mira el toque. Puede ser para el disparo. La pelota que se va arriba. Le pegó Chirinos. Ahí Michael Chirinos, el más valioso de la liga. Con CACAF con un bombazo. Tremendo derechazo de Michael. Pero se fue muy por encima de la portería de Ruggero. Vamos a la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Aqueros en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Y la repetición de móvil nos muestra el remate de Michael Chirinos. El MVP de la CONCACAF League lo intentó con este disparo que se fue arriba. Sí, potente pero sin la dirección apropiada. Fue una buena posesión de Olimpia. Que en el que participaron más actores hasta llegar a este remate final. No solamente tiene el centro al área. Sino que también pueden aparecer jugadores como Pinto o Chirinos. Como lo vimos recién en esta acción. Ahí está la doble punta. La torre colombiana Justin Arboleda para José Mario Pinto. Artífice de goles en la final. Aparece en momentos claves con el Olimpia. La pelota va a la disputa. La gana mejor Motagua. Aquí está Carlos Adonay Mejía. Avanza con todo. Aquí está Zapatía. Falta contra Zapatía. Y para Tarjeta, señor Salinas. Sí, sí, debe de amonestar. Está buscando dentro de lo que cabe saber administrar la parte disciplinaria. Pero este tipo de acciones le pueden generar mayores complicaciones a futuro para una acción similar. Así que lo perdona Michael Chirinos. En esta acción el aquíbe embalado ya Carlos Adonay Mejía. Tiro libre para el Motagua. Ahí está el exjugador que nació en el vida. Que también estuvo en Pumas, Tabasco. Que se fue a México. Y que está buscando también irse consolidando en su carrera como futbolista. Edi Hernández. Ahí está el cañonero Belaguan. Y la marca de José García. Y tomando las precauciones del caso. El arquero Edric Benjíbar. Y será Diego Rodríguez el que se prepara ya para poder ejecutar el tiro libre. El balón que viene. Pelota que rebota. ¿Quién la va a ganar? Aquí la gana el Olimpia con José Mario Pinto. Trata de salir. Le quitan la pelota limpiamente. Aquí está Iván López que la manda. La juega esa pelota para Santos que la centra. Y le va a llegar mejor al portero Benjíbar. Se fue la oportunidad para Motagua de hacer daño. Benjíbar aquí está con los pies. Ahora sí larga. Manda esa pelota a la zona de ataque. El abastecimiento para buscar la zona ofensiva. Michael Chirinos. Viene el balón ahora de Arboleda. Se la van a devolver. Está haciendo el trabajo muy bien para hacerlo de pivot. Ahora sí la jugaron en corto. Mandaron esa pelota. El pase que está llegando a la zona ofensiva para Jerry Benson. Jerry Benson. La marca de Marcelo Santos. El patón le va a pegar. Le pegó suave. Toca en esa pelota. Y al final salió. Y no había fuera de juego. Sí había. Lo que sucede es que el jugador que está en posición de fuera de juego no participa activamente en las acciones. Ahí está entonces. No constituye necesariamente eso. De acuerdo. Exactamente. Perfecto, don Reinaldo. Ahí estamos con las ilustraciones de la evaluación arbitral en el partido. Este es Justine Arboleda. Corta la zona defensiva de Motagua. Nuevamente la tiene José García. José García para jugarla con el patón Mejía. Nuevamente con José García. José García para José Mario Pinto. Enfrente de la marca. La va a jugar. La toca. Viene para Araujo. Centro de Araujo. Le pega fuerte esa pelota. Abandonó la cancha. Se fue. Sí, se fue por la última línea. Pero se mueve bien. No se demarca bien. Habilitado. Pues según Shirley Pérez sí. No hubo ninguna indicación de fuera de juego en este centro. Pero sí que la pelota salió en el intento de centro del brasileño. Sí, se va por arriba. Termina superando la línea final. Ahí le están reclamando el saque de puerta. Claro, activa tu Superpack ahora con Tik Tok. Y disfruta de la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Vamos a ver a Jonathan Felipe Ruller. El naturalizado argentino hondureño. Aquí está la fuerza para poder enviar esa pelota. Y buscar conexión con los elementos de la zona de ataque. Salta por ella. Eddie Hernández. La va a ganar Iván López. La tiene Iván. Iván López que se queda con la pelota. Sigue en el manejo del balón. Ahora sí la va a jugar. Busca la presión por parte de la Olimpia para desarmar. Falta del patón. Falta del patón. Y la falta de Vital Fuerte. Vive lleno de energía tomando Vital Fuerte. Bebible combina vitaminas, minerales y L-carnitina que transforma la grasa en energía saludable. Ahí está la falta del patón Mejía sobre Héctor Enrique Castellanos. Sobre bien la pelota. Provoca que el patón tenga que cometer la falta para detenerlo. Y los niveles para las Águilas Azules. Recorrido 22 de la primera parte. El marcador sigue 0 a 0. Y este es Eddie Hernández que se queda con esa pelota. Apunta para pegarle. Va a pegarle. Pegó. Y la gran tapada por parte de Menjibar. Para salvar su portería. Que el bombazo de Eddie Hernández. Sigue el asedio por parte de Motagua. Diego Rodríguez. Balón a la final. Y tiro de esquina. La mejor tapada del partido de Menjibar. Así es. Y vamos a tener el primer tiro de esquina de Motagua. Segundo del partido. Vamos con la tajada de Zambos. La tajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Y ahí está el bombazo. Y mira cómo salva el disparo de Eddie Hernández. Edric Menjibar. Gran tapada la del guardameta Melenudo. Fue figura en la CONCACAF League. Y aquí aparece con esa gran volada para evitar el gol de Motagua. Y do de esquina. El asedio por parte de Motagua. Aroma de gol. Balón que viene en el área. A ver quién la gana. Y se queda con ella mejor Boniek. Aquí está la salida de Mr. Boniek. Boniek García que trata de manejar falta. Y puede ser tarjeta. Debe de ser. Y va a ser a María. Señor Salinas. Sí, sí, sí. Aquí se ha actuado en lo técnico, en lo disciplinario. Tal y como lo determina el reglamento. Muy bien. Esta acción. Marcelo Pereira. Nelson. Al mostrarles la tarjeta de monitoreo. A Marcelo Pereira. Así que ya juega condicionado Marcelo Pereira. Jimmy. Denil Maldonado. Es Denil Maldonado. Es Denil Maldonado. Perfecto. Denil entonces es el de la María. Y así o le va fuerte a Boniek. Muy fuerte. Y no al balón. Sino termina impactando sobre la pierna de Boniek. Y por eso Nelson Salgado. Hasta el minuto 24. No había mostrado a María. Ahora sí. Y es Maldonado. El que recibe la amonestación. Y tiene que pensarlo ahora. Es un defensa de mucha marca. De mucho coraje. Denil Maldonado. Para evitar que pueda acumular una segunda María. Y lo puedan echar del partido. En esa falta contra. La ficha técnica de Delo. La ficha técnica es presentada por Havolain 4T. Protección sin límite para Tumoto. Clásicos en el Morazán 3. Ganó el Olimpia 1. Ganó Motagua 1. Y un empate. Todo está empatado ahí. Llegó al lado. El primero se dio allá en los 70. Luego en los 80. Y el último este año. Y ahora se repite. Ahí estamos. Y vamos a escuchar en el resto de este primer tiempo. Don Carlos Ordóñez. Perfecto Don Orlando. 25 minutos de esta primera parte. Ahí está tomando la pelota el Olimpia. El balón para Edric Benjiever. Aquí está el guardameta despejando. Mandando lejos ese balón. A ver quién lo alcanza. Aparece Justin Arboleda. Jerry intentaba quedarse con la pelota. Aparece con todo Héctor Castellanos. Y la disputa con Donnie García. Se señala la falta. Es un imán. Donnie García para las faltas. De Nila. Ahora la perrita Castellanos. Aquí vemos la imagen. Va con todo. Bueno, los dos jugadores van con todo ahí. Después viene el manotazo. Que es lo que marca el árbitro Reynaldo. Sí, sí, sí. Exactamente. Muy buena la apreciación de Jimmy. Sí, porque realmente lo que se está sancionando ahí es ese codo al rostro. Y que más bien, más allá de marcar la falta, también el árbitro debe censurar esta acción verbalmente. Y ahí está la tarjeta. A María. Correcto. Muy bien. Sí, Héctor Enrique Castellanos. Y es el segundo amonestado, ¿no? Porque es un contención. Bonnie ya ha provocado dos jugadores amonestados en Motagua. De Nil y Castellanos. Y parece que ha quedado lastimado Bonnie García. Los mejores jugadores son aquellos que nunca, jamás y en ninguna ocasión abandonan su pasión por el fútbol. ¿Quién será el jugador Rexona? Rexona B8 ahora con nueva imagen. Misma protección. Te invita a que comentes quién es tu jugador favorito en el Facebook de Deportes TBC. Rexona nunca, nunca, jamás se abandona. Vamos a ir viendo quién se perfila para ser el jugador Rexona del partido. Cuando aquí están aprovechando para aplicar el spray a... Orlando. Bonnie García. Le escuchamos, Tania. Bueno, empieza a hacer trabajos precompetitivos. Jorge Álvarez. En ese momento que está atendiendo también a su compañero en el terreno de juego. Muy bien, ahí estamos viendo e ilustramos lo que acaba de mencionar Tania Rodríguez. Y es que está calentando por cualquier cosa Jorge Álvarez. Uno de los ponentes de más dinámica de la liga. Cuando aquí deja, cuando deja el pie ahí. Y luego aparece Castellanos para la infracción y cometer la falta. Y vamos a ver si puede seguir en el partido Bonniec. Si logra mantenerse después de los dos contactos porque le han pegado. Ahí está Bonniec ya. Bueno, entiendo que él abandona el terreno porque no puede seguir. Pero el reglamento le permite, aún siendo atendido dentro de la cancha, él deberá permanecer en él mismo porque de esa forma le dé ventaja al infractor. Si lo hace abandonar. Sí, le están diciendo que se venga. Sí, que se regrese. Y es precisamente lo que están interpretando sus compañeros. Ah, ok. Mire que bien. Vendrá el cobro de falta. Oportunidad para el Olimpia. El partido está cero a cero. Es el superclásico del fútbol hondureño. Aquí está el cobro. Pelota al área. A ver quién la busca. Se le pasaba ahí a Justin Arboleda. Habrá tiro de esquina. No le gusta la decisión a Marcelo Pereira. Y vamos a verla después. Si logra tocar la pelota porque está reclamando que no era tiro de esquina. Ya es el segundo tiro de esquina para Olimpia. Tercero del partido. Y no puede seguir Boniak. Parece que en el choque con Castellanos. En la acción previa. Sí, antes del manotazo. Ese impacto que tal vez en un principio no lo sintió tanto. Después sí pudo afectarle a Boniak. Esperemos que no sea algo muy serio. Esperemos que no. Sí, ya se alista Jorge Álvarez, compañeros, para ingresar al terreno de juego. Ahorita ya recibiendo instrucciones por el profesor Pedro Troglio. Así que cambió por lesión. Se va Boniak García. Esperemos que no sea nada de gravedad para Boniak. Y va a ingresar Jorge Álvarez. Cuando mirábamos la repetición de móvil para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiere ser los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Y la repetición de móvil nos muestra este bombazo de Eddie Hernández. Y la gran tapada de Edric Mejibar. Ya se fue del partido Boniak García. Y hace su ingreso Jorge Álvarez. Ahí está el número 23. Que marcó un golazo en la ida. En la final de la CONCACAF League ante la Liga Deportiva Alajuelense. Deja José Mario Pinto el cobro para Jorge Álvarez. Que acomoda la pelota. Estamos 0 a 0. 29 minutos. Este es el primer tiempo del superclásico del fútbol hondureño. Pelota al área. Se les pasó a todos ese balón. Cruzó todo el área esa pelota. Era para que algún elemento pudiera empujarla. Por eso reclama ahí el portero Johnny Ruggier. Mire cómo el balón cruza. En el tiro de esquina de Jorge Álvarez. Por todo el área chica. Afortunadamente para Motagua no había ningún elemento del Olimpídeo. Cayó feo Hernández. Vamos a ver acá la repetición. Y cómo ese balón cruza el área chica. Vaya lucha ahí va entre defensores y atacantes. Y después termina enredándose en un compañero. Vamos con el cambio de Tigo. Conectate al juego contigo en tu smartphone 4G LTE por solo 1.199 lempiras. Con acceso exclusivo para vivir la pasión más grande del fútbol contigo. Así que Jorge Álvarez ha ingresado a la cancha por Bonilla García. En el primer cambio de Tigo. También ha quedado afectado Juan Pablo Montes. Ahí está recibiendo la asistencia médica por parte de los médicos de la Olimpia. Eddie Hernández ya se ha reincorporado. Ya lo vemos hidratándose un poco. Mientras el que está sentado en el césped es Juan Pablo Montes. Y todavía no se reincorpora al partido. La verdad que en esta media hora del encuentro. La entrega de los dos equipos ha sido fuerte. Carlos, pero tanto Eddie como Montes al recibir la asistencia médica dentro de la cancha deberán abandonar la misma. Esa es la acción por la que se va. Aquí termina de lesionar Sebonía García. Hay un empujón ahí. Con Reinaldo. Sí, hay un empujón. Lo que sucede es que la situación es bastante... Hay muchos protagonistas. No, 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 pero si es un empujón es falta. No, 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 pero no es así tan claro como digamos. No, pero si es empujón es falta. Sí, pero no ahí podemos... Por eso no voy a acusar a Nelson de que no marcó esto. ¿Por qué? O sea, usted considera que no la vio. Ahí la situación... Ah, porque no la vio. Pero si hay un empujón, hay un empujón. Pero en esta acción precisamente no era para llegar a instancias de marcarla con una pala. Perfecto, don Reinaldo. Solo en Movesa. Llévate tu moto hoy. Pagala hasta diciembre. Aprovechando los descuentos de hasta 6.000 empíras. Visitanos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Lo cotizan en línea en www.grupomovesa.com. Movesa Motos que mueven Honduras. Y son 31 de la primera parte. Está 0 a 0. Wendley Decas es el que tiene la pelota. Doble marca. Lo iban apretando en la salida. El despeje por parte de Pereira. El balón picando. A ver quién le alcanza. Juan Pablo Montes, el que saca el balón desde el fondo. La perrita Castellanos tocando para el camellito. Juan Ángel Delgado. Se lleva la pelota el camellito. Avanza el camellito. Va a mandar el centro. A ver qué hace el Zapatilla Mejía. El disparo. Tiro de esquina para Las Águilas. Se acerca Motagua. Sí, amenaza Motagua. Será el cuarto tiro de esquina. Segundo para Motagua. Vemos el intento de remate de Mejía. Bloqueado por Maylor Núñez. Por eso sigue la amenaza de Las Águilas. Tiro de esquina que se va a cobrar. Oportunidad para el Motagua. Que es líder en el campeonato con 31 puntos. Dos más que el Olimpia que tiene 29. Aquí está el cobro. El Zapatilla es el que manda la pelota. El rechazo que llega por parte de Jerry Benson. La vuelve a ganar Carlos Mejía. La pelota es de Diego Rodríguez. Ahí está Diego apoyándose para Wesley Deca. Motagua en el manejo de la pelota. Balonazo de costa a costa. Van buscando la conexión en zona de ataque. No pudo De Nile controlar el balón. Se le fue la pelota a De Nil Maldonado. Qué difícil fue para De Nil Maldonado. Que se quedó enganchado en ataque. Poder controlar bien la pelota. Le escuchamos Tania. Por parte de Motagua hace también calentamiento. Walter Martínez y Christopher Beléndez. Justo ahí Tania estamos viendo los dos elementos. Walter Martínez y Christopher Beléndez. Ascensión, aquí va el Olimpia. La velocidad y el centro. ¡Oh, el cabezazo! La pelota que se va afuera. Apareció Michael Chirino. Qué bien aparece De Nil Maldonado. Qué cruz el de De Nil Maldonado. De cabeza lo que va a hacer De Nil. Mira De Nil porque iba justo para Jerry esa pelota. Sí, como siempre el defensor que está atento de su marcador. Pero también del balón. Y logra desviar con lo justo para que tengamos un nuevo tiro de esquina. Ya será el tercero para el equipo que es Home Club en el Morazán, el Olimpia. 33 minutos, oportunidad para el Olimpia. De Nil se lanzó con todo en pos de esa pelota. Y parece que ha quedado afectado también Héctor Castellanos. La verdad que el partido tiene en este tipo de acciones la evidencia del gran esfuerzo. Se ha dilatado demasiado. Que no te pase, que no puedes ver todos los partidos del Mundial. Ingresa ya en Mundial Plus de Deportes TVC. Disfruta de 20 partidos exclusivos que solo los podrás ver en la plataforma de Mundial Plus. Regístrate ya por solo $14.99 al mes. Disfrutarás de lo mejor del Mundial. Esto sí es un gol. Cada partido exclusivo te sale a 0.75 centavos de dólar. Y lo podrás disfrutar desde cualquier dispositivo conectado a Red Wi-Fi. Ingresa ya a www.deportestvc.com. Leca Catar y prepárate para vivir los 64 partidos y lo mejor del Mundial. Con los mejores comentaristas y narradores acompañados de invitados especiales. Vive la emoción, vive la fiesta del Mundial en Mundial Plus de Deportes TVC. Para que esté preparado con la máxima cita futbolística a través de Mundial Plus por Deportes TVC. Lo que estamos viendo es la evidencia de la intensidad con la que se juega este partido. El cobro que llega. Trataba de peinar la pelota. Jerry Benson ahora corre por ese balón. Jorge Álvarez ya la tocó. Aquí está Araujo que manda el centro. A ver quién llega por el balón está José Mario Pinto. Ahí está Pinto que ya se va apoyando bien el centro. Lo intentaba. El conjunto melenudo. Ahora las recuperaciones del Motagua. La lleva Carlos el zapatío a Mejía. ¡Ay, mano! Y se detiene el partido. La pelota será de Olimpia. Vamos a ver si fue con la mano. Pero fue con la zona no sancionable. ¿En qué zona? Porque fue con el sector o la parte de la manga, como dice Orlando. Ya vamos a ver la apreciación que nos ofrezca producción. Bueno, se fue. Permítame, Salinas, porque se produce un cambio en este momento. Ingresa Walter Martínez. Se va Diego Rodríguez. Se fue Diego Rodríguez. Ahí está. Ahí la vio ya, Salinas. No, no, no. Mala apreciación de... No, se fue Héctor Castellano, compañero. Héctor Castellano se fue. Perfecto, Tania. Es Héctor Castellano. Ah, ok. Castellano se fue. Se va Castellano. Ingresó Walter Martínez. Ingresó Walter Martínez, el colocho. Perfecto. Pelota al área. El portero. El cambio de Tigo. Conectate al juego contigo. En tu smartphone 4G LTE por solo 1.199. Lempina con acceso exclusivo para vivir la pasión más grande del fútbol. Walter Martínez por Héctor Enrique Castellanos. ¿Qué pasó en esta jugada ahí? Ah, no. Es que en este tipo de acciones y en esa zona los jugadores, más los delanteros, se vuelven bastante frágiles. Ah, bueno. Y que el árbitro deberá estar muy atento cuando el jugador llega a ese sector. Bueno, lo de Castellanos debe ser una cuestión física también. Sí, se sorprende. Los dos del encontronazo, Boniecki y Castellanos, pues ya han tenido que salir de la cancha. Y el ingreso de Walter Martínez provocará el movimiento de Juan Ángel Delgado a ocupar la posición de Castellanos. Y Walter Martínez, pues, va a aparecer más por el costado derecho de la zona de volantes. Como está en este momento llevando la pelota. La perdida con Araugo. Ahí está el brasileño. El hombre que ha quedado inmortalizado en la historia del Olimpia con ese gol ante la Liga Deportiva Alajuelense. Pelota para Diego. Intentaba pegarle Diego. No pudo. Jorge Álvarez es el que roba la pelota. La va tocando para Michael Chirinos. Aquí está el MVP de la cuenta. Acá Flick tocando para Jorge Álvarez. La descarga para Jerry. El recorte para Jerry. Sigue Jerry. Toca para Chirinos. El balón para Jorge Álvarez. No hay nada, dice Perelló. El centro. Y el cabezazo de Justin Arboleda. Arriba esa pelota. ¿Cuándo llegará el primer gol de Arboleda en este torneo? Debe ser de sus torneos más... De más pobre. Sí. No creo que haya pasado 16 fechas. Aunque estuvo mucho tiempo lesionado. Sí. Pero eso debe estar pronto por llegar. Esta es la acción previa. Donde Rodríguez no conecta bien el balón. Este buen pase de primera intención de Chirinos a Álvarez. Estaba bien habilitado. Y el cabezazo final de Arboleda. Que se va por encima de la portería. Sí. Es un buen centro de Jorge Álvarez. Le manda la pelota arriba. Con la gran estatura que tiene Justin Arboleda. Y no la conecta bien. En imagen, Leo Torres. El asistente técnico del Motagua. Hay que recordar que Hernán Latota Medina no está disponible. Por acumulación de tarjetas amarillas. Al igual que Jonathan Núñez. Amonestado Iván López. Y cuidado con el tema. Porque este partido, por lo que estamos viendo. Va a ser muy difícil que terminemos con 22. Vendrá el despeje del portero. Johnny Rullar. Ahí está Johnny Rullar. Listo para despejar. Listo para mandar lejos esa pelota. Aquí está el balonazo. Si nos ayuda Tania ahí a investigar por qué la amonestación. Para el jugador de Motagua. La trataba de llevar Jerry. Aparece. Así es. Compañeros. La tarjeta amarilla para Iván López fue porque bueno. Estábamos enfocados en el manejo del balón. Y es que Iván López le dio un codazo a Oscar García. Y es por eso que veíamos a Oscar García. Que lo limpia pues tirado en el césped. Bueno. Pero bueno. José García. José García. José García. A José García se debe referir Tania. Sí. José García. José García. Sí. Es que son los García. José García. Y entonces le dio a José García. Santo García compañero. Sí. Le dio a José García. Y por eso entonces lo... Sí. 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 Y en eso también el profesor Trollos junto con el cuerpo técnico. Los jugadores también que están en suplentes estaban haciendo desaprobación. Tiro libre que se va a cobrar. Pelota al área. El rechazo por parte de Eddie Hernández. Aparece el chino corriendo por la pelota. La va a encontrar Edric Benjíbar. Aquí está el guardameto de Melenudo despejando. La pelota que la va a ganar Carlos el Zapatía Mejía. Ahora hace la cobertura defensiva el Olimpia. Y este bombazo por parte de Germán el Patón Mejía. Justin Arboleda. Que no pudo ganar el balón. Le será entregada al Motagua. Que va con el saque de banda. Le será saque de banda de Banco de Occidente. Banco de Occidente. Saque su préstamo. Tarjeta de crédito. O cuenta de ahorro con el respaldo y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Toca la pelota el Motagua. Ahí está Wesslidekas. Pasando el balón. Para Marcelo Santos. Ahí está tocando Santos. La pelota que llega para el Colocho. Walter es el que manda la pelota. Edric que la calcula y se queda con ella. No pasa nada en este intento del Motagua. Medida tenga minutos. Walter Martínez. Pues podremos ver lo que pueda aportar el número ocho de Motagua. Los mejores jugadores son aquellos que nunca jamás en ninguna ocasión abandona. Su pasión por el fútbol. ¿Quién será el jugador Rexona? Rexona B8. Ahora con nueva imagen. Misma protección. Te invita a que comentes quién es tu jugador favorito en el Facebook de Deportes TBC. Rexona. Nunca te abandona. Demasiadas faltas en este primer tiempo del partido. Seguramente que van a tener que reponer bastante tiempo. Porque aquí está otra acción en la que saca la peor parte. Ahí llegando José Mario Pinto haciendo de las suyas. Con la falta de Walter. Sí, de Walter. Sí, pero ha hecho bien Nelson ahí. Más allá de marcar la falta, llegar y censurar por la acción al jugador de Motagua. Pelota que la tiene José Mario Pinto. Ahí está Pinto. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca el Olimpia! Parecía que llegaba el 1 a 0 en este centro de José Mario Pinto. Y esa pelota caprichosa que se va perdiendo y no encuentra la red. Se buscaba dar la asistencia y va cerrándose ese balón. Parecía que podía complicar a Ruger en una aproximación más. Buscando a Arboleda. Casi también le sale un remate directo a José Mario Pinto. Sí, la mandó esa pelota. Llegaba e intentó hacerlo con la punta del zapato Justin Arboleda. Que le falte ese gol. ¡Atención! Y aquí está Motagua con la respuesta. Es Diego Rodríguez el que lo intentaba. Sigue con la pelota Diego. El apoyo que llega para Carlos el zapatío. Mequilla bien el centro. ¡Lo tiene el colocho! Disparo a la posición de Edric Mejíbar. No hay problemas para el guardameta de los Leones. Hay que mencionar algo. El Motagua le está haciendo daño a la Olimpia por la banda izquierda. Ahí se está juntando. Llega Decas. Llega Carlos Mejía. Y aquí se acaba de salvar. Y aquí va Michael Chirino. Deja una marca. Deja dos. Sigue Chirino. Sigue Chirino. Se ha entregamado. Y ahora es Marcelo Santos el que va llevando la pelota. Toca para Carlos el zapatío Mejía. Es el Motagua al ataque. Hay un Chino suelto en el Estadio Morazán. Y aparece para tocar la pelota. La va llevando. El recorte. Mandaba el centro. Se termina perdiendo la pelota. Le rebotó al Chino. Habrá saque de puerta. Y será para el Olimpia. La repetición de móvil para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Nos lleva a esta jugada de Walter Martínez. Que le pega por el centro de la portería de Mengíbar. Un tiritito. Le pega muy suave. Muy suave. Le pegó al balón. Ahí lo miramos en la repetición de móvil. Pero vemos esa conexión que ya se vio entre Zapatía Mejía y Walter Martínez. Los que aparecen por los extremos que llegan bien en el área. Sus gores muy peligrosos. Fue muy buena la acción de ataque. Aunque no concluyó de la mejor forma con ese rebate de Martínez. Y aquí está Jerry Benson. El capitán. Tocando la pelota. La devolución. Muy largo el esférico. Lo controla sin problema Jonathan Riller. Que despeja de esta manera. La pelota para Carlos. El Zapatía Mejía que se combina con Diego Rodríguez. Trataba pero no pudo. Hay falta. La pelota será para Motagua. La falta es de Vital Fuerte. Vive lleno de energía. Tomando Vital Fuerte. Bebible. Que combina vitaminas, minerales y L-carnitina. Que transforma la grasa en energía saludable. Ahí está la acción de cuando llegan sobre Diego Rodríguez. Cometen la falta. Y aquí vamos a ver el juego aéreo. ¿Qué tan bueno? Ahí a Eddie Hernández. Tres minutos se van a agregar compañeros. Perfecto, Tania. Llegaremos hasta el 48. Aquí va el centro. El rechazo. Apareció Justin Arboleda. Defendiendo en el área del Olimpia. Falta. ¿No? Sí, marcó la falta. Marcó falta ya María. María para Jorge Álvarez. Por reclamos. Por reclamos. Sí, otro amonestado ya que lo anexamos a la lista. Y es Jorge Álvarez. Sí, porque la falta se la indican a Diego Rodríguez. En clara infracción. Sí, sí, muy bien. Interesante el hecho y la imagen que nos ofrecen. Es una falta táctica. Evita que Olimpia se ponga en mejor posición contra el rival. Y allí Nelson realmente debió haber mostrado otra tarjeta de amonestación. Al jugador de Motada. Bueno, aquí está el cobro de Juan Pablo Montes. La pelota al área. ¡El disparo! La sacó del estadio José Mario Pinto. Bombazo que se va arriba. Y realmente salió del estadio. Solo en Movesa. Llevate tu moto hoy y pagala hasta diciembre. Aprovechando los descuentos de hasta 6 mil en pida. Para visitarnos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. O cotiza en línea en www.grupomovesa.com. Movesa. Motos que mueven Honduras. Así que 3 minutos de tiempo agregado. El tiempo extra gracias a Movesa. Aquí está el despeje. Este es Johnny Rullar el que manda la pelota. A ver quién la alcanza. Corre por ese balón. El equipo azul profundo. Ahí está la lucha por el esférico. Termina imponiéndose el patón. Es el que saca la pelota. Manda a correr a Jerry. Ahora es Marcelo Santos el que trata de mantener en juego la pelota. Marca una infracción. Así que la pelota. Ah, se detiene el partido porque está lesionado Walter El Colocho Martínez. Calma, dice Don Nelson Salgado. Pide la pelota ahí y toma su tiempo ya. ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Sí, muy poco tiempo para mí de reposición. Primer tiempo se ha perdido mucho. Han habido demasiadas interrupciones por faltas. Aquí tenemos otra con Walter Martínez. Le hacen el dos contra uno. Pero él se cae porque se para en el balón. Y ahí considero que no hay ninguna falta. Bueno, así que balón a tierra para el Olimpia. José García es el que tiene la pelota. Es el que va mandando el balonazo. Apareció Justin. La pelea a Jerry. Ahora era Jorge Álvarez el toquecito para Justin. Ahí está Justin. Le sacan la pelota a Justin Arboleda. La lucha por el balón en la mitad de la cancha. Juan Pablo Montes aparecía. Ahora el balón lo tiene el chino. Toca para el zapatía Mejía que se acomoda. A ver qué hace Mejía. El apoyo para el chino. Es Motagua con el balón. Y aquí van tocando para el camellito Juan Ángel Delgado. Esperar y ahí van los árbitros. Así que el partido se va a reanudar afortunadamente después que se calmó la situación penosa en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Y llama la atención que todos los incidentes que se han dado de invasiones en el Estadio Morazán, en su mayoría, han sido del sector de preferencia. No de sol. Buen detalle ese. Buen detalle para tenerlo en cuenta. Se ha hablado en muchos temas de seguridad. Se ha hablado de la colocación de cámaras. Se ha hablado de la mejora de la iluminación. Ahora hay que dar el siguiente paso. Hay que identificar a esos aficionados y manejar un protocolo para que no tengan acceso a los partidos. Porque unos pocos provocan que un espectáculo tan bonito como este que pretendemos vivir en paz se vea manchado. Y eso no corresponde. Sí, Carlos, compañeros, la realidad que con el respeto que merece la fuerza policial debe llegar a la cancha a hacer su trabajo, pero a velar por la seguridad, no a convertirse en espectadores. Estamos ya con los protagonistas en la cancha para poder iniciar este clásico que está empatado 0 a 0 y que se dilató. Adelante, Tania. Bueno, yo directamente le pregunté a un oficial de Fuerzas Especiales, bueno, que también cargado de seguridad. Dice que sí, había unos aficionados por el sector que queda por los bomberos del Estadio Morazán, aficionados de Motagua que sí querían ingresar, pero que ya los lograron controlar. Yo creo que eso fue lo que realmente desató un poco la euforia de los demás aficionados. ¿Por qué el minuto de silencio, Tania? Hay un minuto de silencio, sí, que vamos a confirmar. El minuto de silencio es por el fallecimiento de la señora Malia Interiano, abuela de Nahum Pérez, gerente de campo del Olimpia. Bueno, entonces fue que pasó por alto en el inicio del partido y lo hacen para reanudar el segundo tiempo. Lo respetamos ahorita, compañero. Ahí termina el minuto de silencio. Así que solidario con Nahum Pérez, que también forma parte de ese roster administrativo que tiene el Club Olimpia para comenzar la segunda parte de este clásico que está intenso y trabado. Los equipos se neutralizaron en la primera parte, no hubo goles. Y está listo ya Nelson Salgado para poder comenzar la segunda parte del superclásico Olimpia Motagua por cuarta vez en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Observando a su alrededor ya Nelson Salgado para que todo esté correcto y el partido pueda reanudarse. Con 14 minutos de atraso para la segunda parte. Está Salgado verificando. Así que la pausa realmente fue de media hora, digamos. Sí, casi media hora. Terrible. Sobre todo cuando hay señales internacionales como las que origina TBC. Estos atrasos complican mucho el tema de las transmisiones internacionales. Señoras y señores, se encienden los motores porque comienza. Inicia la segunda parte del clásico Olimpia Motagua en el Estadio Morazán en San Pedro Sula. Edi Hernández ganó esa pelota, le quedó aquí a Mejía, el disparo de Carlos Mejía. El balón que va afuera de la portería de Edric Menjíbar. Primer aviso por parte de las Águilas a través de Zapatía Mejía. El portero Edric Menjíbar que está ubicando el balón para poder hacer ya ejecutar, desarrollar el ataque. El saque de puerta, claro, activa tu superpack ahora con TikTok. Y disfruta de la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Pelota que viene en la zona de ataque. Aquí la va a ganar el Motagua. El balón va a quedar en el medio campo para que la toquen, para que la jueguen. Intentaba Diego Rodríguez. Mejor la gana el León. La tiene Michael Chirinos. El pase para Justin Arboleda. Otra vez para Michael Chirinos. Aquí está el pase buscando la zona de ataque para Araujo. La manda Araujo. La mandaba para José Mario Pinto. Aquí está Germán, el patón Mejía. El patón para Jorge Álvarez. Aquí va a acercarse el Olimpia con posibilidades. De nuevo el balón para Jorge Álvarez. La marcación por parte del Camerito Belgado. La mandan aquí al ataque para buscarle a los elementos en ataque. Vamos aquí al pase de Jorge Álvarez. Intentando ahora con José Mario Pinto. La pide Araujo. Manda a Malón al espacio. Mira para Jorge Álvarez. Aquí llega la marcación por parte del Camerito Belgado. Recuperando a Motagua. Trata de sorprender con esta pelota. Fácilmente la recupera el Olimpia. La tiene Juan Pimontes. Aquí está Juan Pablo Montes para hacer jugar a su portero Edric Benjivar. Otra vez pasa por el espigado Juan Pablo Montes. Se va a meter a problemas con la marca que le estaba haciendo aquí en ataque. Motagua viene el saque de banda buscando para Diego Rodríguez. Llega la marca de José García. Hay una falta que le terminan cometiendo a José García. Así que tiro libre. El planteamiento táctico de Serenervón. Vamos a conocer el planteamiento táctico de Serenervón. Que con solo dos al día mejora su memoria y concentración. ¿Cuáles son los planteamientos? Los sistemas de juego. Olimpia tiene un 4-4-2. Y vemos a Motagua con un 4-2-3-1. Los técnicos sacan el máximo de su provecho. De su provecho. Saga también usted con Serenervón activamente. Estuvo bien López en esa presión que hizo sobre Montes. Casi provoca algo que pudo terminar peor para Olimpia. Así que no puede confiarse Juan Pablo de esa velocidad que tiene Iván López. Ahí estamos con esa pelota que la está buscando en el medio campo. Y una falta. Tiro libre que favorece a Motagua. Ahí está el Patón Mejía. Vamos a ver la repetición de la jugada cuando llega Patón a cometer esta falta. En contra de Diego Rodríguez. Como decíamos es un partido caracterizado por muchas faltas. Fueron compañeros en reservas. Diego Rodríguez con Germán, el Patón Mejía. Compartieron ahí en la reserva del Olimpia. Viene Balón a la zona de ataque. Aquí está buscando la posibilidad a través de Zapatía Mejía. El balón se le va de control. El saque de banda de Banco de Occidente. Saque su préstamo, tarjeta de crédito o cuenta de ahorro con el respaldo. Y la seguridad financiera que necesita con Banco de Occidente. Vamos a saque de banda para los merengues. Aquí está Maylor Núñez como empuje esa pelota. La está ganando aquí en defensa Zapatía Mejía. Nuevo saque de banda para el Olimpia. Irá creciendo el empate. Es mejor negocio para Motagua que para el Olimpia. Porque el Motagua mantendría la ventaja de dos puntos en la tabla de posiciones. Y se frotaría las manos el Olancho FC. Aquí está esa pelota. A ver si la gana Iván López. Se le fue al final. Termina escapando esa pelota. Se le fue la pelota sanadora. La nueva sanadora ultra. Elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora ultra potente. Ultra efectiva. Dígale adiós. Adiós a los hongos. Con la nueva sanadora ultra. Vamos al lanzamiento que tiene a favor el Olimpia. Está con problemas Justin Arboleda. Ahí se recupera. Ya se pone de pie la torre colombiana. Que le está faltando el gol. Le está faltando el gol. No hay el golpe que recibe de Maldonado. Ahí justamente se aprecia el contacto. Ahí está colocando el balón ya José García. Deja la pelota para que sea Mayrol Muñez en el saque lateral. Este resultado provocaría que el Olimpia llegue a 30 puntos y que el Motagua llegue a 32. No pasaría nada en la cima del campeonato. Mantendría la distancia Motagua y el Olancho se quedaría en el tercer lugar. Ese es el resultado que más le favorece a ellos. A los Olancho. Mantendría vivas sus esperanzas pensando en el cierre del campeonato. Que le va a tocar cerrar contra los dos sanpedranos. Real España y Maratón. Tiro libre para las Águilas Azules. Uno que llegó. Por cierto va a jugar la próxima fecha contra la Real Sociedad. Sí. Y en la última va a jugar contra el Victoria El Nacer. Nada menos. Walter Martínez amenaza a las Águilas. El balón va arriba. Quien termina imponiéndose. Jerry Benson. La pelota que va a llegar nuevamente para que llegue Menjiba. La soltó. El disparo. Rebota esa pelota. Le queda Zapatilla. Le puede pegar. Le pegó con la zurda. Trataba de sorprender Zapatilla. Mejía. Quedó de rebote esa pelota. Y la mandó arriba de la portería de Menjiba. Sí. Vamos a la repetición móvil. Repetición de móvil para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Cómo se complica. Por poco. Ahí no logra tener una buena comunicación con sus compañeros. Cédric Menjiba deja la pelota suelta. Cuando va en pos de la pelota. Llega el contrarremate. Y se perdió una buena oportunidad Motagua ahí en el error defensivo del Olimpio. Así le pega Zapatilla Mejía esa pelota que la termina elevando. Aquí está la salida por parte del Olimpia. Le complemento la información, don Orlando. Olimpia en la próxima jornada jugará contra el Honduras del Progreso de Visita. Y cerrará las vueltas antes de esta jugada. Ahí está la falta que le comenten. La falta de Vital Fuerte. Vive lleno de energía tomando Vital Fuerte. Bebible combina vitaminas, minerales y L-carditina que transforma la grasa en energía saludable. Olimpia cerrará de local contra la Real Sociedad. Bueno, así que Motagua y Olimpia les queda todavía un partido contra la Real Sociedad. El último de la clasificación en el campeonato de liga. Tiro libre que tiene a favor. Aquí está la posibilidad para el Olimpia. El león, el albo y este Gabriel Araujo que prepara la zurda. Atención que están los elementos en la zona de ataque. Entre ellos la torre colombiana, Justine Arboleda, Jerry Benson y también José García. Aquí está Araujo. La manda Araujo esa pelota. Gol, 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 gol de León. Gol, gol de la Olimpia. Araujo en el lanzamiento libre. La pelota pasó, cruzó y venció la portería de Motagua para hacer sonar, sonar el pum, 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 pum. Olimpia 1, Motagua 0. Minuto 53, tiro libre del brasileño Araujo. La pelota pica y no, la coca me parece que no llega a impactar la arboleda. Vamos a ver, creo que no, creo que es gol del brasileño de tiro libre. Así como en la final ante la liga lajuelense, ahora vence la estirada de Rugger. Se mueve el resultado en el clásico nacional. Gol del brasileño Gabriel Araujo. 1 a 0, Olimpia sobre Motagua. Y evidencia Araujo esa gran calidad a la hora de golpear la pelota. La zona defensiva del Motagua trataba de evitar que los jugadores que iban cerrando la acción golpearan la pelota. Rugger se quedaba expectante para ver quién establecía el contacto, pero no. El balón se fue pleno, se fue libre, directo a la red. Y así ha llegado el primer gol en el partido. Adelante, Tania. Bueno, Edry Mejíbar se quitó el guante de su mano izquierda. Solicitó al médico Jorge Ardón que ingresara junto con el otro doctor también. Porque el Olimpia anda preparado, han dado médicos. Y en ese momento se quita el guante Mejíbar y solicita al cuerpo médico para que ingrese a dar la asistencia. Perfecto. Así que la distracción, es un elemento de distracción Justin Arboleda. Claro. Lo que él hace, provoca que la pelota pase y se confíe. Claro, porque el guardameta también estaba a la espera de ver si llegan a impactar a esa pelota para reaccionar. Ya cuando lo hace, ya es muy tarde. Pero también es un reflejo de lo bien que le pega el brasileño. Lo hemos destacado y resaltado desde que llegó al equipo. Le dieron la confianza de hacer pelotas detenidas, tiros libres, tiros de esquina. Y nuevamente aparece la escena para marcar para el Olimpia. Y en partidos tan cerrados como este, justamente acciones como esta, nos provocan que todo cambie. Vamos con la ficha técnica que es presentada por Havola en 4T. Protección sin límites para tu moto. Clásico fuera de Tegucigalpa, 14. Ganó en Olimpia, 6. Ganó Motagua, 5. Y hay tres empates. Gracias a Havola en 4T. Aquí estamos con esa pelota que la tiene, que la maneja en el medio campo. Lo está ganando el Albo, 1 a 0 con ese gol de Gabriel Araujo. Aquí está Arboleda, Arboleda que se queda con la pelota. Va la disputa, va con todo, va Justin Arboleda a pelearla. Tenemos tiro libre para las Águilas. Si esto se vuelve efervescente con ese gol marcado, porque se abrió la lata a través de ese lanzamiento de Gabriel Araujo. La pelota la va a ganar en defensa Juan Pablo Montes. Viene el Olimpia con Jorge Álvarez. El pase que viene. La posibilidad para Benzo. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jerry Benson! ¡Jerry Ricardo Benson! ¡A los 10 minutos de la segunda parte! ¡Le pone la derecha para vencer la portería! ¡De Johnny Ruggierre! ¡Y a ser el 2 a 0! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Olimpia 2, Motagua 0! Parece que seguirá la fiesta blanca. No solamente internacional, sino también a nivel local. ¡Ve el pase! Es perfecto para la aparición de Jerry. Lo rechaza primero Ruggierre. El rebote va directo donde Benson. Y la pelota encuentra la red para el 2 a 0. Para un histórico gol. Es el 150 de Jerry Benson en su carrera en Liga Nacional. El número 88 con la camiseta blanca. Y así lo festeja la Nación Olimpista. ¡El León tiene 2! ¡Botagua 0! Y qué cosas más lindas las que tiene el fútbol para este jugador. Porque en primera instancia Ruggierre había tapado la pelota. Pero en el rebote le queda pleno el cabezazo y el gol para el Olimpia. El segundo de los Leones. Gol 150 para Jerry Benson. Y en qué momento el saque de banda de Banco de Occidente, saque su préstamo, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro con el respaldo y la seguridad financiera que necesita. Un descontrol de Motagua, despistes. Y el Olimpia le marcó dos goles. Primero Araujo. Y el segundo de Jerry Benson. Que sigue a la casa de Denilson Costa de Oliveira. Como el segundo máximo goleador. Aquí está Iván López que le pega de zurda. Suave esa pelota. La termina atrapando bien el portero Eric Benjivar. Aquí está el Olimpia. Como ha ganado crédito ya. Este lateral izquierdo, Gabriel Araujo. Que llegó en la presente temporada. Y aquí tenemos ya a Justin Arboleda. Arboleda que hace el contacto para jugar esa pelota y mandar a la zona de ataque para Jerry. Aquí está el centro de Jerry. Rebote esa pelota y va a salir saque de banda. Es un aluvión. Se está sufriendo mucho Motagua en defensa. Minuto 52 y minuto 55 los goles. Cayeron muy seguidos. No termina de acomodarse. Es el momento de la Olimpia. Y cuidado porque lo está sufriendo y como mencionamos sigue buscando Olimpia. Cuidado y podría caer otro tanto. Está consiguiendo el liderato de la Olimpia con este resultado. Tiro libre a favor del equipo merengue. Segundo gol. La falta de Vital Fuerte. Vive lleno de energía tomando Vital Fuerte. Bebible combina vitaminas, minerales y L-carnitina que transforma la grasa en energía saludable. Tiro libre que favorece a León. Que está inspirado en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Es el mejor momento para el Olimpia en el partido. Marcó el gol Araujo. Después llegó la anotación de Jerry Benson. Y tienen sometido al Motagua. Lo tienen metido contra su puerta. Veremos si logran aprovechar este tipo de jugadas para ampliar la ventana. No para de celebrar el Olimpia. Hay una gran fiesta en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Lo que costó que se pudiera abrir la lata. Y lo hizo Gabriel Araujo. Ahí está el brasileño. Le apunta con la zurda a la portería de Jonathan Rugger. Prepara ya Gabriel Araujo. Aquí está la pelota de Araujo. Balón a la final y el saque de puerta. Están pidiendo lanzamiento. Beskira aquí. Juan Pimontes. Tenemos el saque de puerta que favorece aquí. Saque de puerta de Claro. Activa tu super pack. Ahora con TikTok. Y disfrutado de la red móvil más rápida de Honduras. Claro, claro que sí. Pelota que viene para ser despejada. La mandan a la zona de ataque. Aquí estamos viendo el movimiento rápidamente por parte de los merengues. Aparece Motagua con Iván López. Busca ahora para Walter Martínez. Pelota que manda Gabriel Araujo. Intenta en el medio campo el patón Mejía. La tiene mejor Diego Rodríguez. Diego Rodríguez ahora está haciendo la colección. Para jugarla con Walter Martínez. Aquí está Marcelo Santos que se quita bien una marca. Sigue Marcelo. Choca esa pelota. Trabajo de mucho sacrificio por parte de Arboleda. Haciendo el ida y vuelta. Vienen dos cambios en el Motagua. Tania, que ya los había anunciado. Entre ellos está Mauro Ortiz y está el Búho Meléndez. Así que vamos con Tania. Ahí está la modificación. Christopher Meléndez. Con el 35 se retiró Diego Rodríguez. Tampoco seguirá en la cancha el zapatilla. Carlos Mejía, media hora para el final. Sí ingresa Mauro Ortiz. Ahí está el argentino Mauro Ortiz, que fue el que marcó el gol en el partido de ida. Los cambios de Tigo. Conectate al juego contigo en tu smartphone 4G RTE por solo 1.199 lempidas con acceso exclusivo. Para vivir la pasión más grande del fútbol. Así que Christopher Meléndez y también Mauro Ortiz. Las modificaciones por parte de la Tota Medina. Estos fueron los dos jugadores que entraron de cambio en el partido de la primera vuelta. Y que se asociaron para el gol de Motagua. Estamos con Deril Maldonado. Vamos a ver cómo reacciona Motagua. Si consigue hacer el gol que lo pueda meter a competir en el partido. Iván López que se la juega. Sigue Iván López. La marcación que le hacen. Pegajosa. La falta de Vital Fuerte. Vive lleno de energía. Tomando Vital Fuerte. Bebible. Combina vitaminas, minerales y L-carditina. Que transforma la grasa en energía saludable. Vital Fuerte. La tercera derrota para Motagua. Si se termina dando este resultado. Se amplía. Perdió con Real España. Perdió con los Potros. Y ahora perdiendo el clásico nacional ante Olimpiada. Vamos al lanzamiento. La manda Walter Martínez. Pelota en el área. La va a ganar aquí. José Mario Pinto. Sin embargo, la recupera bien el Motagua con el camellito belgado que la levanta esa pelota. La divide. La está buscando ahora en zona de ataque Motagua. Atención a esta posibilidad con Santos. Sigue Santos. La pisa bien. Qué bien. ¿Qué hizo Santos? ¿Qué hizo Santos? ¿Tres veces lo hizo Santos? ¿Ah? Tres veces la hizo Santos. Tremendo. Creo que se emocionó mucho ya con la segunda. Intentó una última. ¿Empañeros? ¿La escuchamos, Tania? Al minuto 51 hubo una tarjeta María para José García. Eso fue antes del primer gol. Fue por desaprobación al árbitro. Muy bien. Aquí estamos ahora con esta pelota que manda Jorge Álvarez. Viene para José Mario Pinto. Ahí se anima. Lo que le gusta hacer el uno contra uno. Manda balón para Jorge Álvarez. Aquí están los chavos. Sigue Jorge Álvarez ante la abracación que le ejerce el Hugo Meléndez. Pelota para Araujo. Araujo para José Mario Pinto. La doble para Araujo. Mire para Araujo. La manda Araujo. Viene el gol de Michael Chirinos. ¡Michael Chirinos! ¡Lo celebran todos! ¡Es una locura! ¡Michael Chirinos! ¡Marca el tercero! ¡Es una gran asistencia jugada por la izquierda Pinto Araujo! ¡Y suena el pum, 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 pum! Olimpia 3, Motagua 0. Ya es goleada. Ya es goleada de León ante Motagua. Vemos la acción que se gesta por ese costado izquierdo. Sirve bien la conexión. El cintro que encuentra Michael Chirinos que de derecha le pega así para vencer por tercera ocasión. La portería de Rugger. ¡Ruge! El León en el morazano. La Olimpia tiene 3. Motagua 0. Y un gran mérito para Michael Chirinos porque logra calcular bien una pelota que venía como un conejo saltarín. Llega por ella de primera, pleno, de frente para sacar un gran rebate y no darle opción de reacción a Johnny Rugger. Así los Leones ganan 3 a 0. Y ya es goleado. Es una pesadilla. Hablando más allá del gol que ha hecho Chirinos, debió recibir una tarjeta de amonestación porque, si bien es cierto, no se quitó la camiseta, se tapó el rostro y con eso ya infringió el reglamento. Perfecto. Así que Michael Chirinos ha marcado el tercer gol. Y están humillando a Motagua. Este es el vigésimo partido de Troglio ante Motagua. Ya le cuento. Ahí está esa pelota para Eddie Hernández. Vamos a ver Eddie si le pega, le pega a Eddie. ¿Sí? Vigésimo partido y de los 19 anteriores, Olimpia ganó 9 con Troglio, pero nunca con un resultado así. Hace tiempo no goleaba Olimpia a Motagua. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. Muchísimo tiempo que no pasaba lo que está sucediendo esta tarde y noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Porque le está pasando por encima el Olimpia a Motagua. Le está pintando la cara. Cuidado que aquí hay problema. Llega Walter Martínez. Se pueden calentar los ánimos. Llega Chirinos. Y en pocos minutos. Amarilla para Arboleda. Vemos que amorestó Nelson Salgado al espigado atacante colombiano que recibió algún reclamo del jugador de Motagua. También va a amonestar a uno del ciclón. Hay jugadores que son como Rexona, que no nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandonan. Rexona B8 ahora con nueva imagen, misma protección. Te invita a que nos comentes quiénes son esos jugadores que hoy han sido determinantes para su equipo. El jugador Rexona lo elegís vos, Rexona. No te abandona. Así que ahí tenemos candidatos ya. ¿Y brasileño? Araujo, sí. Gol y asistencia. Sí, no, es partidazo. Buen partido. Araujo. Por ahora, para mí, Araujo. Se retira Chirinos antes de salir de la cancha, ha notado. Tremendo esfuerzo de Michael, el MVP de la Liga con Kakáf. Y ya llega a seis goles junto a Jerry. Son los máximos goles de Olympia en este campeonato. Así que se pone, está abierto el primer lugar de la clasificación con esto porque ahora el Olympia está... Vamos con el cambio de Tigo, conectarte al juego contigo en tu smartphone. 4G NTE por solo 1,199 lempiras con acceso exclusivo para vivir la pasión más grande del fútbol. Se va José García. Ahí está Brian Moya. Brian Moya por Chirinos y Becadaz. Becadaz, hoy lo tuvimos en la mesa redonda. Al Nanay Becadaz. Lo recibe Don Pedro. Ahí está el abrazo de Don Pedro para José García. Así que la pareja ahora es Montes Becqueles. Lo marcaba usted, Don Orlando. Si este partido termina como está en este momento, Olympia tendría 32 puntos y sería nuevo líder del campeonato. Y podría no depender de nadie. O sea, ganar sus partidos y no depender de nadie para hacer primero las vueltas. Así que se abre el panorama, el abanico. En el tema de las vueltas. Para definir el primer lugar de las vueltas. En las últimas dos jornadas, cartón amarillo que prepara acá contra el campeonato. Así es. Así tiene que ser porque, mire, este tipo de escenarios, cuando el resultado no le favorece, hay el estado de ánimo, se enerva de parte del equipo que está perdiendo y ahí es donde el árbitro deberá demostrar su autoridad a través de lo que es demostrar estas tarjetas. Ahí queda evidenciado el comportamiento, la personalidad del árbitro en que deberá dirigir el juego tal y como debe ser. Bueno, también está Deca, me parece que Deca vamos a confirmarlo. Sí, Deca y Arboleda previamente y Delgado acá por, más que todo por el reclamo. Sí, es el protesta, una decisión arbitral y eso pues ya está tipificado que deberá de hacer a Monistar. Tiro libre para el Olimpia, me parece que van a haber más goles en este partido. Ahí está el tiro libre que se prepara ya, Araujo, la manda Araujo. Qué peligrosos los tiros libres de Araujo. Así que en esa banda izquierda el Olimpia tiene dos grandes disparadores, Araujo y el Mango Sánchez. Pelota a la línea lateral. Quinto partido sería este de Montagua, seguido sin ganar, desde que le ganó el vida 3 a 0 el 8 de octubre. Incluyendo el partido de la liga con Cacaf ante Olimpia, después el 2-2 con Maratón, el 2-2 con Lobos. Bueno, entonces... El 1-3 ante el ancho y este 3-0. O sea que es la peor racha bajo el mando de la Tota Medina. Como cayendo en una mini crisis. A ver si Tania nos auxilia por ahí y consulta a Luis Mejía, el cuarto oficial, a ver si amonestaron a Chirino. Cuidado que viene con esa pelota Arboleda, la gana mejor Marcelo Pereira. Aquí está Montagua, que está, pero muy golpeado con este 3 a 0. En pocos minutos el Olimpia le marcó tres anotaciones. Christopher Meléndez, el búho Meléndez para Marcelo Santos, va a atacar Montagua. Llega la marca en la zona defensiva de Bekeles. Nuevamente el balón para Christopher Meléndez. Aquí está el búho. El búho para Walter Martínez, el colocho. El colocho que la juega para Daniel Maldonado. Aquí van las tropas de Montagua para buscar atacar. Llega la marca por parte de Brian Moya. La ganaba en la zona defensiva, Juan Pablo Montes. El balón va a quedar nuevamente para Montagua. Y aquí está Daniel Maldonado. Daniel que la manda aquí a su compañero Marcelo Pereira. A ver quién se presenta. Nuevamente la pelota para Daniel Maldonado. Cuando se prepara para ingresar en Montagua Tejeda. Lo que vimos ahí es Ángel Tejeda. Ángel Tejeda y Roberto Moreira ingresarán, compañeros. Perfecto. Así que va a ingresar Ángel Tejeda y también Roberto Moreira Aldana. Aquí está el pase que estaba haciendo el Montagua, el camellito belgado. La van a jugar. Aquí está el pase atrás nuevamente para el camellito belgado que busca a su compañero mejor desmarcado en la zona de ataque. Y es Wesley Decas. Y si hay más goles, don Carlos Ordoñez. Perfecto, don Orlando. Aquí está el Montagua. A Juan Ángel, el camellito delgado, es el que va tocando la pelota. Para Wesley Decas. Ahora es el chino el que mandaba de frente. Llega el rechazo de Juan Pablo Montes cuando ya están listos para ingresar Ángel Tejeda. Y Roberto Moreira al partido. Ahí la va sacando desde el fondo. Daniel Maldonado es el que estrellaba la pelota. Sobre Justin Arboleda. Ahí está. Daniel Maldonado tocando para Johnny Ruller. La presión y que efectúa el Olimpia. La pelota dividida. A ver quién la gana. Aparece Brian Bekeles. Recuperando. Hay una posición adelantada que se advierte y habrá cambio. Sí, viene Roberto Moreira y también dos delanteros. Me parece ya muy tarde este tipo de cambios porque estás 3 a 0. O sea, hay como una respuesta de ataque por parte de la Tota Medina. Se va Iván López, es uno de los jugadores sacrificados. Y se va Eddie Hernández. Esos son los dos jugadores que han abandonado la cancha para dar lugar a Ángel Tejeda y Roberto Moreira. Aquí está el cobro. Pelota que la va buscando. Marcelo Santos, el despeje de ese balón. A ver quién alcanza la pelota. Falta. Hay una infracción y habrá tiro libre para el Olimpia. Horrible partido de Motagua, sobre todo en el segundo tiempo. El equipo ha caído su nivel. Lo está superando claramente el Olimpia. Aquí está la repetición de la falta de Camellito Belgado. Y una de esas goleadas históricas, compañero, se dio justamente en el Morazán el 2 de diciembre del 89. Olimpia 4, Motagua 1. Por un hack trip de Carlos Laje Moreno en ese partido. Es uno de los históricos goleadas. Que fue partido de Liguilla. De Liguilla. Sí, no fue de vueltas. De pentagonal final. Y bueno, ya son tres de diferencia. Y sigue sufriendo. Lo sigue sufriendo Motagua, defendiendo ahora en esta pelota detenida. ¡Atención! Pelota al área. El rechazo. Que llegó por parte de Marcelo Santos. Nuevo saque de banda. La pelota será para el Olimpia. Ahí la tienen los leones. Va lentamente por esa pelota Araujo. Debe preocuparse la Tota Medina y el cuerpo técnico de Motagua. Saque de banda de Banco de Occidente. Saque su préstamo. Tarjeta de crédito. Cuenta de ahorro con el respaldo y la seguridad financiera que necesita. Ahí está peleando por ese balón. Jerry Benson. Se va la pelota. Ahora, habrá tiro de esquina. Los melenudos están buscando un cuarto gol. Motagua resistiendo. Así que en la primera vuelta, Motagua se quedó con el clásico. Con el gol de Mauro Ortiz sobre la hora. Y en esta segunda vuelta es el Olimpia, el que está ganando el partido. El liderato de la tabla se está decidiendo en este encuentro. Vendrá el cobro. Jorge Álvarez. La pelota en el área. El rechazo. Oh, como puede. La saca Motagua. Y ahí va el camellito con Ángel Delgado corriendo con la pelota. Se presenta Ángel Tejeda. La tocó por la derecha. Y se pierde el balón. Al saque de banda pintaba para terminar en algo mejor esta acción. Y lo vemos en la repetición de Móvil. Para tu vehículo. Utiliza los ubicantes Móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes Móvil. Que nos lleva a esta definición del gol de Michael Chirinos. El tercero. Lo gritó con todo Michael. Lo celebró al máximo. El tercer gol del Olimpio en el partido. Tienen seis Chirinos y Benson seis también entonces en este campeonato. Ya sumando a 20 goles a favor del equipo olimpista. La disputa por la pelota la va ganando. José Mario Pinto. Ya la tocó. Es Araujo el que pasa el balón. La lleva Brian Velásquez Moya. Manda a correr a Jerry Benson. Ahí está Jerry. El hombre de hielo quería alcanzar la pelota. Atento Denil Maldonado para hacer la cobertura y mandarla al saque de banda. No atinó ahí. No amagó. Denil Maldonado le fue con todo. Sabe que si le regala espacio a Jerry Benson le podía hacer daño. Se fue con todo. Aquí lo vamos a ver. Pero también va al filo la navaja, Orlando. Recordemos que Denil ya está amonestado. Y perfectamente puede acumular una segunda a María. Pero esa acción no era para María. Sí, por eso le digo. Pero de la fuerza que él emplea para poder disputar el balón entra en riesgo. Atención. Pelota que queda dividida. A ver quién la gana. La va peleando. Ángel Tejeda. El balón al saque de banda. Compañeros. Adelante, Tania. Con la tarjeta a María que me consultaban. Fue para Justin Arboleda. Me dijo. Bueno, el cuarto árbitro que es Luis Mejía. Perfecto. Así que Justin Arboleda está amonestado. Lleva la pelota. El gol ocho. Ahí está Walter Martínez tocando por la derecha. La pausa. Marcelo Santos es el que toca el balón. Para Juan Ángel Delgado. El camellito es el que la va tocando. El col ocho es el que la tiene. Ahí está el col ocho tocando para Christopher Meléndez. Avanzo el animal. Es el que la tiene. Toca de frente para el camellito. A ver qué hace el camellito. Viene el disparo. Que cerca el remate. Hay un leve desvío. Por poco Motagua marca en el encuentro. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar. Hasta el peor dolor. Tiro de esquina que se va a cobrar. 75 minutos de partido. Motagua quiere meterse al encuentro. Pelota al área. Edric es el que calcula y se queda con el balón. Bien, Benjíbar. El Motagua ha tenido algunas insinuaciones en estos últimos minutos. Con el afán de conseguir un gol. El tiro de esquina. El balón que se va cerrando. Y muy seguro Benjíbar para quedarse con la pelota. Vamos a ver la ficha técnica. La ficha técnica gracias a Javolain 4T. Protección sin límites para tu moto. Ahí estamos con la ficha de Javolain. Serie en San Pedro Sula. Son siete partidos. Ganó el Olimpia tres. Ganó Motagua tres. Y hay un empate. Sí, son tres en el Borazán. El resto en el Olímpico. Así que hoy se desequilibraría esa estadística. Ahí estaría San Pedro Sula con más triunfos para Olimpia. Se preparan dos cambios para el Olimpia. Ahí estaba Carlos Pineda. Estaba listo para hacer su ingreso. Y estaba Jan Maciel, por lo que pudimos identificar. Carlos Pineda y Jan Maciel van a ingresar, Carlos. Perfecto, Tania. Muchas gracias. Son dos cambios solo en Movesa. Llévate tu moto hoy y pagala hasta diciembre. Aprovechando los descuentos de hasta seis mil empiras. Visitarnos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Lo cotiza en línea en www.grupomovesa.com. Movesa, motos que mueven Honduras. 31 de la segunda parte. Olimpia tres. Motagua cero. Gracias a Movesa. Y ahí están las variantes. Con la número 10 va a ingresar Jan Maciel. Y con la número 32 va a ingresar Carlos Pineda. Se va del partido. Se va del partido Jerry Benson. Número 27. Ahí está el anuncio. Y se va José Mario Pinto. Sí. Cambia de capitán el Olimpia. Vimos que se quitó el gafete Jerry Benson. Vamos a ver a quién se lo dio. El gafete de capitán. Y ahí está en la cancha ya Carlitos Pineda. Número 32. Uno de los jugadores de mejor rendimiento en el partido de vuelta. Menjibar. Es Menjibar el capitán. Así que queda con el gafete de capitán Menjibar el abrazo. Y el cariño de Pedro Troglio para Jerry Benson. Ahí está Jan Maciel en la cancha. Mira, todos se ponen de pie ahí los del cuerpo técnico de Olimpia para recibir a Benson. Que había pasado por una racha sin poder convertir. Son buenas noticias. Creo que es el primer gol de un delantero en Olimpia en los últimos cinco partidos. Vamos a verificar el dato. Porque solo habían marcado mediocampistas. Sí, Pinto, Chirinos, Mango Sánchez, Araujo. Así que ya hace un buen tiempo que no. Incluyendo los partidos de Liga con Cacau. Es correcto. Que un delantero como tal en el Olimpia marcaba gol. Así que Jerry Benson ha sido ese hombre que ha aparecido para marcar. Saque de banda que se va a cobrar. Ahí está listo para mandarla. Ryan Velasque Moya. No hubo entendimiento con Jan Maciel. La pelota es de Motagua. Está a cuatro goles Jerry de alcanzar a Denison. A cinco. A cinco. Sí. O sea que ocupa seis para superarlo. Correcto. Opa, roba la pelota el Olimpia. Jan Maciel con el toque. De frente Moya. La pelota, el disparo. ¡Gol! 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 ¡Del Olimpia! Aparece Jorge Álvarez Toma la pelota Cuando parecía que Brian Moyas Acaba el disparo Aparece Jorguito para robar el balón Y mandarle al fondo Y que así las leones Marquen el 4 a 0 en el partido Que ataque Que tremendo ataque de Olimpi Como lo concluye, como lo finaliza Jorge Álvarez Es un golazo verticalizando con Maciel También apareciendo En este caso el volante Álvarez Miren donde llega, también Pineda Son muchos en el área, tropezándose, cayéndose Se cae a pedazos Motagua Esta es una paliza ya histórica 4 a 0 Minuto 80 Así están goleando al que sigue siendo Campeón de Honduras, Motagua En el clásico, 4 para Olimpia 0 para Motagua Y quedan 10 minutos todavía Y que golazo el de Jorge Álvarez El que acaba de marcar el cuarto gol Con un Motagua de dibujado Que se desconfiguró en la segunda parte Que el Olimpia lo ha aprovechado Y Jorge Álvarez Aumenta la cuenta Y hay una gran alegría En la gradería del Estadio Morazán Y en todo el olimpismo con esto Y en lo de Motagua es una pesadilla Es humillante, es vergonzoso Lo que está pasando Motagua En este segundo tiempo Después de un partido cerrado En la primera mitad En la que se estaban neutralizando Los dos equipos El Olimpia abrió la llave Encontró la llave Y le está pasando por encima Hace mucho tiempo Solo en Movesa Llévate tu moto hoy Y pagala hasta diciembre Aprovechando los descuentos De hasta 6 mil empiras Visítanos en todas nuestras tiendas A nivel nacional Lo cotiza en línea En www.grupomovesa.com Movesa Motos que mueven Honduras Y hay que buscar el dato Cuando fue la última vez Que el Olimpia le ganó 4 a 0 a Motagua 15 de abril de 2007 Tengo ese 4 a 0 Recuerdo que Motagua Era Primi Maradiaga Primi Maradiaga Pero quedó como con 9 jugadores Motagua ese partido Quedó como 9 si me acuerdo Lo que no se ha dado Es una manita Upa Solamente por Copa Sí Que fue en el año Y cuidado que todavía Todavía le quedan 10 minutos Al partido Araujo para cobrar Pelota al área El rechazo defensivo La va a pelear Jan Maciel Busca también ahí Mauro Ortiz La tiene Jan Maciel Aguanta y toca Jan Maciel Atrás el balón Va a venir el centro El rechazo Y la pelota que se va a ir Al tiro de esquina Hay una serie que le gana A Jimmy Motagua pierde con Diego Basti Creo que en sus inicios Que pierde con el España Creo 4 a 0 Y creo que también con Olimpia Hay que revisarlo ahí Con Maratón perdió 5 a 0 Un partido 5 a 0 Pero con Olimpia Motagua Motagua perdió con Olimpia También 4 a 1 Con Taviso Tira de esquina Tira de esquina que se cobra Pelota al área El rechazo El balón que queda suelto Meléndez es el que la va sacando Y la manda al saque de banda Que será para el Olimpia Y verificábamos el dato Que les compartíamos En efecto Han pasado 5 partidos de liga En los que no había podido Un delantero del Olimpia Marcar un gol Hasta la aparición De Jerry Benson Bueno hay que recordar Que el Motagua Le hizo 4 a 1 Que fue el resultado Más abultado En toda la historia Al Olimpia Cuando aquel torneo Que se interrumpió Por la pandemia El último partido Previo a la pandemia Que se fue en Comayagua Don Orlando En marzo de 2020 El Olimpia venía De clasificarse Alguien que maneja Bien la estadística Mi querido amigo Wilson Cruz Abril 2007 Es la que mencionaba La única vez que se ganó 4 a 0 en el clásico Por liga nacional 4 a 0 O sea este es el segundo Y ese torneo de copa 30 de julio del 95 Manita Olimpia 5 a 0 Mira escúchese gole Esto es terrible Para el aficionado azul Que debe estar muy inquieto Viendo como su equipo Cae a pedazos Momento de una reflexión seria Realmente No penoso De Motagua Absolutamente penoso Para Motagua Lo que estaba viviendo Pierde el partido Lo está perdiendo Por goleada Pierde la cima Del campeonato Y lo que viene Para el Motagua Será el partido Contra la Real Sociedad De local Y después de visita Ante el Victoria Para el Olimpia Lo que viene Es el partido Contra el Andréa Del Progreso Jugando en el Humberto Micheletti Y el partido En la capital Perdón El partido de local Ante la Real Sociedad Escuchemos el Ole, Ole, Ole Esto es histórico Vaya goleada La que le está propinando El Olimpia Al Motagua Y sin expulsiones En relación a lo que Dice En relación a lo que dice Jimmy Compañeros Ojalá y que Nelson Entienda que hasta este momento Más allá del resultado No ha habido incidencia arbitral Se necesita tener Esa energía La física Necesaria Para poder estar ahí Donde el juegue Lo requiere Y no tener que después Ser el lunar negro Del partido Porque hasta este momento Aun y cuando Tenemos alguna discrepancia En situaciones de apreciación Pero no ha habido Incidencia arbitral Con muchos partidos anteriores Se ha quedado lesionado Gabriel Araujo En una falta que le comete En la repetición Móvil Para tu vehículo Utiliza lubricantes Móvil Adquieros en los puntos de venta A nivel nacional Protege tu motor Con móvil Y la repetición de móvil Nos muestra El gol De Jorge Álvarez Como apareció Para quitarle la pelota A su compañero Brian Velázquez Moya Y mandarla al fondo Don Orlando Así es Ahí estábamos Con la repetición móvil Decíamos que en el 98-99 En la Olimpia Le ganó 4-1 A Motagua En el debut De David Suazo Partido histórico Ese Partido histórico Esa vez Lo que acabamos de escuchar Hace poco Lo leemos Lo escuchamos esa vez En el nacional La lleva Meléndez Ahí está Christopher Meléndez Cuerpeando y luchando Tocando para El jugador Mauro Ortiz Es el que se va apoyando Es el camellito Que saca la marca Víctima ¿Y cómo estuvo ese arbitraje? Buenísimo Estuvo discutido No había problema Un par de offside Ahí Tenía cansado Avisoado Por cierto Con un 4-1 No lo alcanzaba No lo alcanzaba En esos recorridos Julio González Arbitraje tendencioso ¡No! ¡Upa! Bueno Tiro libre No, pero del árbitro No del asistente Ah, bueno Ok El asistente Es un buen trabajo Tiro libre Tiro libre para el Motagua Las águilas Buscan marcar un gol En el partido La pelota que queda suelta A ver quién la alcanza Corre Marcelo Santos Se va el balón Saque de banda Que se va a cobrar La pelota Que la va recibiendo Juan Ángel Delgado El camellito Ya la tocó Aquí está Mauro Ortiz Es el que lleva la pelota Va a mandar el centro El rechazo Y el balón Que se va a perder Así que el Olimpia Viene de levantar la copa En la CONCACAF League En Costa Rica Y ahora Está goleando al Motagua Y se está apoderando Del liderato del campeonato Ahí está Jan Maciel Tocando Para que la lleve Moya Se equivoca La entrega Moya Ahora la tiene Wesley Deca Aquí está el Motagua Aguantando Deca Toquecito en corto Para Meléndez Meléndez Y el pase Para que la lleve El equipo azul profundo Pegadito a la banda Ahí está El Motagua Santos Con el centro La buscaba Roberto Moreira Y ahora es Brian Beckel Es el que la rechaza Jan Maciel Es el que la tiene La marca Hay de Santos Y de Meléndez Recibe la falta Y la pelota Será para el Olimpia Vamos a leer Sus comentarios Gracias a Rexona Hay jugadores Que son como Rexona Que no nunca jamás Y en ninguna ocasión Te abandonan Rexona V8 Ahora con nueva imagen Misma protección Te invita A que nos mande Sus comentarios Como el de Josué Nazar Gabriel Araujo Es el jugador Del partido Bueno coincide Con nosotros Ahí está Nelson Andino Baile con samba Brasileña De Gabriel Araujo Epa Gol y asistencia Gol y asistencia Para él Sin duda De las figuras Gracias a los que nos Han compartido Sus opiniones Creo que estamos Encontrando El jugador Rexona Del partido Así que el jugador Rexona Lo elegís Vos Rexona No te abandona Estamos en el tramo Final del partido Goleada La que le está propinando El Olimpia Al Motagua Se está Ubicando Como líder Del campeonato 32 puntos Se queda Al tope De la clasificación Motagua Segundo Tercero El Olancho FC Así estaría La tabla De la Liga Nacional Después de esta jornada La pelota Que tocaban Para el Colocho El apoyo Por el sector derecho Para Santos Que va a mandar El centro Balón al área A ver Quien le encuentra Ahí está El Colocho Disparo Se va afuera El remate Del Colocho Que lo intentaba Se dio la vuelta Su disparo arriba Le pega fuerte A la pelota Pero la eleva El Colocho Martínez Que le pone intensidad Vamos con la jugada rápida La nueva sanadora ultra Elimina a los hongos En solo 5 días o menos Sanadora ultra potente Ultra efectiva Díganle adiós a los hongos Con la nueva sanadora ultra Que nos lleva A esta jugada A esta resolución Para marcar Cuando llega Jerry Benson A marcar su gol Número 150 En la liga Que manera de llegar Ahí en el rebote 90 más 6 Tania Cuanto van a hacer Hay una infracción Pide la asistencia Al árbitro Un jugador lastimado Ha quedado afectado Un jugador del Mutagua Vamos a esperar ¿Cuál es el tiempo Que van a adicionar En el partido? Minimos 6 6 Digo, digo que El tiempo que ha venido La táctica dilatoria Si, quiere buena propina Usted En el partido 6 minutos de propina Aquí está la imagen De la falta Dos para agregar Compañeros No Dos minutos Es que el partido Como está 4 a 0 No, pero ¿Cómo don Reynaldo? ¿Cómo? ¿Cómo? No No, no, no No está acorde Al tiempo que se ha Se ha perdido Sí, es que usted Quería más propina Solo dos minutos Está 4 a 0 Es que el resultado No define Ah, pero el árbitro Mira, dice 4 a 0 Sino que el reglamento Determina que el árbitro Deberá adicionar El tiempo que estimase Se haya perdido Ahora, hay varias cosas Hay varias cosas Quizás un momento De reflexión Para el Mutagua Y su cuerpo técnico Y sus jugadores Porque llega el momento Cumbre del torneo Llega a la etapa De Liguilla Estamos a dos fechas Para que termine Terminen las vueltas Del campeonato Vendrán ya los partidos Definitorios Para reencontrar Ese nivel Que parecía Lo iba a llevar A marcar Una cifra récord De puntos En el campeonato Hay que recordar Ese detalle Dos minutos Se van a agregar En el tiempo agregado De Movesa Solo en Movesa Llévate tu moto Hoy Y págala hasta diciembre Aprovechando Los descuentos De hasta 6 mil Empiras Visítanos En todas nuestras tiendas A nivel nacional O cotizada en línea En www.movesa.com Movesa Motos Que mueven Honduras Llegaremos Al 92 De partido Así que Un momento de reflexión En el seno Del Motagua Para su cuerpo técnico Jugadores Pensando en lo que viene Del campeonato Y en el caso De la Olimpia Bueno Ese encuentro Con esta goleada Con el título De la CONCACAF League Y ver Que puede pasar En este torneo Siempre que Troglio Dirigió un campeonato Fue campeón Con Olimpia Hay que recordar Esos cuatro títulos Que cerró acá Por cierto En este estadio Aquí va llevando La pelota Del Olimpia Jan Maciel Es el que la pasa De frente Para Jorge Álvarez Se divierte Del Olimpia Atención El disparo Parecía que llegaba La manita Parecía que llegaba El quinto Lo tuvo Pineda Se la perdió Carlos Pineda Gracias a Fernando Roque Que nos dice Que Bonio García Estuvo en ese último 4 a 0 del 2007 Velázquez Palacios Beto Navas Y Cárcamo Fueron los goleadores De ese partido Un 15 de abril Del 2007 Toca la pelota Hace 15 años Ya días Sí Hace 15 años Recordamos bien Ese partido 4 a 0 Se termina el encuentro Final Final del partido Los 19 minutos Y el Olimpia Golea el Motawa En el clásico 4 a 0 Construye 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 Tu mejor jugada Con Cementos Ultrasen Calidad Garantizada Cementos Ultrasen Y el Olimpia Con este triunfo De 4 a 0 Se apodera Del hidrato De la tabla Los leones Llegan a 32 puntos Y son los nuevos Líderes Del torneo De la Liga Nacional Y así lo festejan En la cancha Del Morazán Ya tendremos Reacciones De los protagonistas El rostro Desencajado De los motawenses Contrasta Con la gran alegría Que sigue disfrutando Olimpia Vamos Tania En la cancha Del Morazán Bueno compañeros Me encuentro Con Jerry Benson No solamente Llegaste a tu gol 6 del torneo 150 en la Liga Nacional Jerry Tu sensación Del resultado También Ante Acerrimo Rival Motagua 4 a 0 Sí, sí Gracias a Dios Se hizo un lindo partido Un clásico lindo Ganarlo con ese resultado Creo que es muy bueno Con toda la afición Que vino hoy A disfrutar Creo que es algo lindo Ya Y sí Ya son 150 goles En la Liga Algo lindo Eso me motiva más Para seguir trabajando Bueno una fiesta total Ya lo decís Vienen de celebrar Liga de CONCACAF Y de esta manera También Bueno El clásico de Motagua Aquí también tengo A Jerry Benson Perdón A Michael Chirino Michael Bueno hoy estuvimos En la mañana En la mesa redonda Y hablábamos previo A este duelo Michael Comentanos también ¿Qué significa Tanto para ustedes Este triunfo Aquí del Morazán Bueno la verdad Que muy contento Agradecido con Dios Porque fue una bonita Fiesta para nosotros Un bonito recibimiento Y bueno aquí está La gracia de Dios Que por lo que hemos hecho Ganamos Y estamos felices Por eso Igual estoy feliz Porque Jerry nosotó también Chicos Y también El primer lugar Le quitan el liderato De esta manera Y de esta manera Sí así es De esta manera Nos ponemos en el liderato Y eso es lo que queríamos Ahora hay que descansar Un poco Para seguir trabajando ¿Qué dicen de esta fiesta Jerry con toda su afición En este estadio Un llenazo? Es lindo Es lindo La verdad es lindo Con toda la afición Que vino hoy Creo que vino a disfrutar Y con el resultado De que cuatro goles Creo en un clásico Es lindo Y bueno Que disfrute toda la gente Que vino hoy Van por el doblete Logran la liga Y con Cacá Bueno en segunda ocasión Y van por ese Pues sin perder de vista La liga nacional Jerry Sí sí Ya logramos El primer objetivo Que teníamos Ahora vamos por la liga Va a estar complicado Porque los demás Están trabajando para eso Pero hoy se hizo Un partido excelente Los colocamos En el primer lugar Y bueno Pero eso no termina acá Vamos trabajando Y vamos a ir Por el campeonato ¿Cuál fue el discurso Del profesor Pedro Troglio Previo a este partido Jerry? Sí sí Que ya había quedado Atrás lo de la Con Cacá Ahora teníamos Que pensar en este Partido importante Teníamos que pensar Y bueno Creo que hoy Se hizo un excelente Partido Hoy teníamos que estar Arriba En la tabla Y bueno Gracias a Dios Se pudo lograr Muchas gracias Jerry Bueno compañeros Aquí los aficionados También de la Olimpia Algunos ingresaron Para tomarse fotos Con Jerry Bueno con los goleadores Con Michael Con Araújo También Jorge Álvarez Y toda la fiesta Que se vivió Pese al altercado También que se ocasionó En el medio tiempo Regreso con ustedes Hasta Tegucigal Con fuerte abrazo Buenas noches Muy bien Ahí está Tania Rodríguez Con su reporte Después de este resultado Inesperado Insospechado En el que El Olimpia Le gana 4 a 0 Gabriel Araújo Es el jugador Rexona Que han elegido Los amigos A través de la cuenta De Facebook De Deportes TBC Un gol Y una asistencia Para el brasileño Gabriel Araújo El jugador Rexona Es presentado Por tu Rexona V8 Ahora con nueva imagen Protección Para que nada Te detenga En cada jugada Dentro y fuera De la cancha Nuestros amigos En Facebook Han elegido Juro que necesitas Seguros Atlántida Muy bien Vamos a repasar Las mejores jugadas Los goles Todos en el segundo tiempo Nos imaginábamos Cuando terminó el primero Que el resultado Concluiría Con esta Con esta Caída estrepitosa De los azules Acá Mejía Con el primer intento Si un partido Que estaba 0 a 0 Que parecía Que podía ser Una diferencia mínima En el encuentro Termina siendo Una goleada Esto es un disparo De Zapatía Mejía Y aquí empieza El descalabro De Motagua La de Bacle Un tiro libre La primera impresión Era que le había tocado El atacante Justin Arboleda Pero el balón Va directo Pica la pelota De Araújo Y se mete La reacción De Rugger Ya es tardía No llega A la pelota Es que hubo Mucha distracción En el camino Quizás Rugger Se quedaba a la espera De ver quién conectaba Si era Justin Arboleda Pero al final no Nadie golpeó la pelota Y llegó hasta el fondo De la red Después Esta jugada El balón para Jerry Benson El rebote Le queda pleno Al delantero De los Leones De cabeza Manda la pelota Al fondo Había marcado Previo a esto Un doblete En un partido Que ganó limpia Sin problemas Y aparece nuevamente Buen pase de Álvarez Una asistencia de Jorge También Jorge O sea que Jorge Álvarez Tiene una asistencia Y un buen gol También Y bueno Fue un minuto Es un cambio Muy importante Tres minutos después Del gol de Araujo Aparece Jerry Benson Con el 2 a 0 Seguían los ataques De León Jugado por el costado izquierdo Excelente La acción Donde el brasileño Manda el centro Y Michael Chirinos De derecha Ese era el tercero Era una locura En el estadio Morazán Aquí le pintan la cara A un Motagua Que en defensa Dejó mucho que desear Hoy No hubo entendimiento Con la defensa Que bien le pega De lleno la garra A Michael Chirinos Nada que hacer Para Jonathan Ruger Y ahí marcaba el tercero La verdad que si Que manera de llegar La de Michael Chirinos Para ampliar la ventaja El partido ya estaba 3 a 0 Lo intentaba Motagua Con este disparo Desde fuera del área Era Juan Ángel Delgado El camellito El que sacaba ese remate El partido estaba 3 a 0 Y vean lo que va a pasar Jan Maciel Se lleva la pelota La combinación Y aparece robando el balón Jorge Álvarez Se la quita Ahí a Brian Bolacios Moya Y después la manda al fondo Para que estallara de alegría El estadio Morazán Un balón que pierde Motagua en la banda Que pierde ahí Entre Ángel Tejeda Se hacen bolas El Olimpia aprovecha Maciel Arboleda Ahí está como llegaba Brian Moya Y luego como define Jorge Álvarez En gran momento Fue un cambio Muy importante El Olimpia En el segundo tiempo Golazo Golazo Y hay que decir Que tuvo después Carlos Pineda Para marcar el quinto gol Esta jugada Es una transición tremenda Lo de Maciel Y la serenidad Para combinarse con Justin Aquí está Era para el 5 a 0 Ahí se la perdía Carlos Pineda Y también Álvarez Participando con la habilitación Pero Roger sí detenía la pelota 4 a 0 El final del partido Las mejores jugadas Fueron presentadas por Seguros Atlántida Primas accesibles Coberturas completas Respaldo confiable Suscribe ya el seguro que necesitas Seguros Atlántida Las estadísticas Son presentadas por El Combo Más De Popeyes Amo ese pollo Muy bien Las estadísticas Que nos deja Esta goleada Histórica Del Olimpia